Le hice una propuesta a ser la pastilera en jefe de mi futura cadena de pastelerías en San Petersburgo. Por eso, hoy volaremos a Peter. Si hoy vuelas a Peter, lo nuestro se acabó. Cásate conmigo. No importa de quién es el hijo, los amaré a los dos. Hola. Estoy muy bien. Tuve un buen vuelo. Ahora voy a la pastelería. Bueno, a la futura. San Petersburgo es una hermosa ciudad. ¿Y Denis? ¿Dónde te alojó? ¿Con él? Alexa, la empresa me alquiló un apartamento. Denis viajó a Moscú. Regresará para la inauguración. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos con la reparación. Terminaremos en 15 días. Súper. ¿Y ustedes cómo están? ¿Ya eligieron fecha para la boda? La boda es un estrés y con Valentina aún más. Sobria seguro no lo soportaré. Ya que no puedo, celebraré la boda después del paso. Sí. Ah, disculpa, Alexa. Andrei me llama. Debo contestar. Hola, ¿cómo estás? Te llamé varias veces. Vera, para empezar, recogí mis cosas y dejé las llaves con tu padre. Andrei, yo... Debo irme ya. ¿Andrei? Una vez con un tiempo. I can't remember feeling like my time was through. Used to wear that sadness on my shoulder, tried on every shield. ¡Feliz apertura! ¡Feliz cumpleaños! No ha pasado ni un año, solamente tres meses. Sí, no puedo creer que ya hayamos abierto. Bien, pronto nos veremos. ¡Espéralo! ¡Feliz cumpleaños! Señora Vera, ¿esto hay que lavarlo? ¡Hay que no! Ahora sí. ¡Mmm, qué buen aroma! Román, repítelo. ¡Buenos días! Discúlpeme, yo. Buenos días. Me encargaba de la goma de máscara. Bienvenido. Vera. Vlad Obstrovsky, su nuevo pastelero. Me pidió ayuda, así que ayudarás a arrancar las gomas de máscara. Bromeo. O puede que no. Vera da las órdenes. Preséntate. Bueno, terminé Le Cordon Bleu en París. Una. La escuela de Raymond Blanc. Y un año de prácticas con Alain Ducasse. Tengo todos los diplomas y podemos colgarlos aquí detrás del mostrador. Porque se ve muy vacío. ¿Y cómo va todo? En general no va mal. En el momento estamos con poca clientela. No pasa nada. Estaré unos días por San Petersburgo y le ayudaré con la publicidad. Ya me voy. Hasta pronto. Hasta pronto. Esta es la vitrina de pruebas, ¿no es así? Ah, no. Son los postres permanentes. Simpáticos. Y posiblemente sabrosos. No se pueden comer. Están duros. No puede ser. Todo esto es del día. Ah, sí. Le devolveré su dinero. Me retrasé un poco. Si juntamos tus poquitos, suman dos meses. Los postres de la vitrina son de hace dos días. Hace dos meses que no le pagamos el alquiler a Andri. Y si Vera se entera, me mata. No puedo preparar sin productos. ¿Y cómo comprarlo sin dinero? Andri, feliz cumpleaños. Te deseo felicidad y salud. Lista la cobertura de terciopelo. ¿De terciopelo? Es como mi alfombra en Duchampé. Hola, ¿por qué tan temprano? Señora Vera, fue mi iniciativa. Propuse a los chicos empezar antes y preparar nuevos postres para la vitrina. ¿Y para qué nuevos postres? Vera, si usted es profesional, debería alegrarle que nuestra vitrina esté al nivel de las tendencias en el arte de la pastelería. Estamos en Peter. Pero nuestra vitrina ya está al nivel. Sí, sí, pero siempre se puede mejorar, ¿no? ¿Y cómo es posible que sin mi permiso trabajaras en nuevos postres? No se preocupe por eso. Compré mis productos y lo hice fuera del horario laboral. No me diga que no quiere ver a los clientes satisfechos. Oh, ya tenemos a los clientes satisfechos. Nadie se quejó. Le ruego que cesen estas iniciativas. Creo que podemos vender los dos postres. Oh, esa es buena idea. Apostemos algo. Dividamos la vitrina a la mitad, una para mis postres y la otra mitad para los suyos. El que más venda va a ser el vencedor. ¿Es una broma? Es una pena que le tema tanto a la sana competencia. Bien, durante dos horas. Bien, quien pierda llevará sus postres al comedor social. Yo lo vi por el camino. Conseguí algo para hacer galletas. Buenos días. Alexandra, ¿cómo te encuentras? Veo que se bajó la barriga. Fantástico. Hoy debes dar a luz. Obligatoriamente. ¿Sí? Esta es la fecha ideal. Y un día como hoy nació mi compositor favorito, Modest Mussorski. Sí, claro. Es como ir al baño y... Alexa, Mussorski espera. Protestan en vano. Si esperamos un día, será el cumpleaños de Chayanne. Buena variante. Chayanne le gusta a mamá. Yo prefiero Mussorski. Alexa, tienes 41 semanas. El bebé está a punto de nacer. Luego la placenta se deteriora. Una palabra más sobre mi placenta y te envío junto con Mussorski. Y no daré a luz por encargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué lindos pastelitos? Yo de niño se los hacía a mi mamá. Los tuyos también. Ideal para funerales. ¡Buenos días! ¡Qué apetitoso se ve todo! Quiero unos cupcakes con merengue. Por supuesto. Y dos negros, por favor. Chicas, yo rompí puente después de comer macarrones con salsa picante. El doctor dijo que el picante provoca contracciones. ¿Acaso se zonaste con chile? No. Mis documentos. Interesante. ¿Pedimos? Fíjense en esto, qué interesante. En Instagram gustarán hasta sin filtros. Es cierto. Muy bello. Llevémonos estos. Muy bien. Yo rompí puente después de ver una comedia con mi esposo. Me reí tanto que después de la función me llevaron al hospital. Cielos, ¿qué mujer tan cruel? Me dijo, eres un hombre absolutamente perezoso. ¿Por qué no levantas del tititiván a tu esposa y la llevas ahora al teatro? Buen humor. ¿Te diviertes, Sasha? Val, si no cortas esta comedia, te cortaré los co-co-co. Es suficiente. Para ya eso. Alexa, es un clásico de los ochenta, es Vinacurth. Todo el país se reía. Escúchame. Genio. Todo está en Google. Primero el picante, luego la risa. ¿Quieres provocarme el parto? ¿Qué viene ahora? ¿Me asustarás o debo fregar el suelo? Claro que no. Pensaba en la estimulación de los pezones. Una mujer dijo... Idiota, no te me acerques más. ¿Qué? La estimulación de los pezones genera oxitocina, lo cual dilata la matriz. ¿Y qué? No te pregunté nada. Bueno, damas y caballeros, dentro de dos minutos termina nuestra apuesta. Buenos días. Buenos días. Póngame cinco de esos, por favor. Bueno, ¿cuáles? Pueden ser esos negros de ahí. Madame, una elección ideal. Se lo agradezco. Hola. ¿Estás muy triste? ¿Perdiste la apuesta? Sí. Dejé mis postres en un comedor para necesitados. Por ese pretencioso... Presumido. Pareces una adolescente enamorada. ¿Cómo se llama? Vlad Ostrowski. Interesante. Lo buscaré en internet. Ay, maldito. Con su mamá en todas las fotos. ¿Es él? ¿Qué? Esta mujer me hizo perder. Me engañó. ¿Qué imbe... Bessie, sí, sí, sí es buena persona. Sí, podría escribir un monólogo para los colegas. No. Ay, Dios, estas patas de elefante. Te ayudaré. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué, Alexa? ¿Qué? Voy a dar a luz. ¡Hurra! ¿Un poco de agua? ¡Muzorsky! ¿Eres un idiota o qué? Llama a la ambulancia. ¿Para qué? Yo te llevo. Voy con ustedes. No hace falta. Sigue trabajando. Oye, sujétala. De acuerdo. Colegas, como les prometí, traigo el almuerzo. Celebramos nuestra vitrina con verdadero shawarma de San Petersburgo. Señora Vera no sabía qué quería y le pedí una ensalada. Los antioxidantes igualan el tono de la cara. Sabes mucho de los tonos de la cara. ¿Te lo enseñó tu madre? Estás despedido. Llévate tus obras de arte. En nuestro equipo no queremos a mocosos pretenciosos. Yo, claro, no terminé el lecordón blue. Mientras yo sea la pastelera en jefe, tú no trabajarás aquí. Señora Vera, si se lleva los pasteles, ¿qué vamos a vender aquí? Promocionaremos. Gofres. Saca los gofres. Ahora los sacaré. Hola. Señora Vera, tengo buenas noticias para usted. Hoy irá a visitarnos, Gustav. ¿Sabe quién es? Sí, un crítico local. Investiga muy rápido o es muy lista. Necesitamos una buena crítica. Estoy seguro de que usted lo logrará. Vlad la ayudará. ¿Está todo bien? Sí. Voy a trabajar. Hasta pronto. Nunca olvidaré tu shawarma. Por mal que suene. Gracias. Vlad. Vendrá un crítico. Necesito tus postres y tu ayuda. ¿Te quedas? Vlad. Quiero pedirte que por favor te quedes. ¿Y por qué? ¿Eres profesional? ¿Por tu buena formación? ¿Por ser pretencioso? En el buen sentido de la palabra, claro. Bueno, me alegra mucho que reconozca sus errores. Y bien, a trabajar. Hay mucho por preparar. Ah, por cierto, señora Vera, sería mejor si se deshace de la coleta. Es algo poco apropiado para una pastelera. Bueno, voy a cambiarme. Espere aquí, por favor, ¿sí? Le puse una dosis de drotaverina. Ya puede irse a casa. Pero daré a luz. Bueno, fueron falsas contracciones. Sin dilatación, no hay contracciones. Pueden pasar dos o tres días o una semana. Ah, entiendo. Sí. Alexa, ¿ya rompiste fuente o van a pincharte? Escuche. ¿Puede decirle a mi esposo que daré a luz? ¿Para qué? Me tiene agotada. Tengo que dar a luz hoy. Quiero quedarme y descansar un poco. Sin el... Por favor. Papá, ya empezó. Está un poco dilatada. Así que hasta mañana. Perfecto. Esperaré. Aquí no puede quedarse. Váyase a descansar. Mañana será un día duro. Y compre una venda elástica. ¿Qué espera? Ajá. Ajá. Buenos días. Bienvenido, señor Maxim. Qué agradable cuando me esperan. Ya llegó. ¿Por qué te asustaste? ¿Es un crítico severo? Como crítico no lo sé, pero como esposo ofendido puede que me mate. Ese es Guskov. Antes tenía un restaurante en Niepskaya. Trabajé de Chevalier. Hasta que me sedujo su esposa y según su versión fui yo quien la sedujo. Súper. Siempre quise tener sexo con la esposa de alguien. Bueno, pero ese sujeto me quería matar. Conseguí irme a tiempo del restaurante. Estuvo tras de mí mucho tiempo. Se lo agradezco mucho. De nada. Lecia, diles que preparen la sala de partos. Dará a luz. ¡Alexa! Busquen a mi esposo. ¿Es el padre? ¿Dónde estaba? Respire y descanse diez segundos. Le diré cuando deba empujar. Esposo, sujetela de la mano. Y empujamos. Respire, descansamos. Cariño, qué bueno que viniste. Sujeta fuerte. Empuje con todas sus fuerzas. ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Papá! ¿A dónde va? Mire qué hija más hermosa acaba de nacer. ¿Y tú quién eres? ¿Quién es este hombre? Puedo explicarlo todo. ¡Me voy! ¿Sabe? No soy partidario de las tartas con mousse, pero esta sencillamente me convenció. Creo que es una crema de mango, ¿no? Ah, es la receta de nuestro pastelero. Ahora lo traeré. Ah, Vlad. Vlad, ¿puedes venir? Muy buenos días. Vlad. Un placer, Vlad. ¿Vlad? Sí, Vlad. Vlad. Hace tiempo me interesa el arte pastelero. ¿Me muestra el proceso de elaboración de este postre? Estoy muy impresionado. Creo que a Vlad le faltará tiempo. Pues, yo creo que gastaré mucho tiempo en el artículo de su local. Solo una mala crítica se hace rápido. Las buenas críticas se hacen con tiempo. Muy bien. Ahora empezaremos con la harina. ¿Harina? Sí, harina. ¿Harina en un mousse? Vlad, no bromees. Necesitas mantequilla. ¿Mantequilla? Quería decir mantequilla. Nada de harina. Mantequilla. Ay, no. Aquí tenemos la mantequilla. ¿Tú? Maldito machazo. Voy a acabar contigo. ¡Ven! ¡Ya basta! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Ya estoy haciendo! ¡Ven, ayúdame! Escribiré tal crítica que no durará ni una semana. Quieren hablar con usted. ¿Quién más? Hola. Soy el abogado Valentín Volsky. La señora Vera ya me informó. Por el intento de homicidio, pediremos responsabilidades penales. Tenemos un video de prueba y tres testigos del hecho. Sí, sí, aquí está. Y lo subí a la nube. Le sugiero que... Lleguemos a un acuerdo. Señora Vera... Entonces, estoy despedido. Te espero a las siete de la mañana. Me enseñarás la receta de la tarta con mousse de mango. Y si vuelves a engañarme, te asfixio yo misma. Buenas noches a todos. Buenas noches, Vera. Ah, hola. Sabe, estuve hablando con Guskov. Quedó muy satisfecho. Me prometió escribir una buena crítica. Usted lo supo conquistar. No fue difícil. Permítame acompañarla. Es una zona peligrosa. Al parecer, hoy en una cafetería... agredieron a un hombre con un tazón. Vamos, vamos. ¿No le importa si cenamos? Hoy no fue un día difícil. Disculpa. Lo entiendo. Da la vuelta, Bladimiento. San Petersburgo es la capital gastronómica de Rusia. Hasta aquí vienen los turistas para probar los postres más modernos. En San Petersburgo inventaron el famoso postre, que parece una maceta de flores rota. Por eso es mejor probarlo aquí. O no probarlo. Pero subirlo a Instagram sin falta. Lo puedes probar. Hacer una fila de más de 40 minutos por las legendarias rosquillas de Peter. Para recibir una rosquilla común llena de aceite. Y convencerte de que esa es la mejor rosquilla que has probado en tu vida. Y entender para qué esperaste 40 minutos. A veces te parece que en 5 metros cuadrados pueden caber 5 restaurantes diferentes. Por eso en San Petersburgo, para mantenerte a flote, hay que sorprender constantemente. Para las bellezas el café es gratuito. Gracias. Buenos días. Buenos días. Te llamo luego. Hola. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Congeniaron? Sí. Trabajamos en los postres nuevos. Qué sabroso. ¿Piedra? Sí. Yo vine con Zoe. Amablemente aceptó el puesto de directora de desarrollo. Y les ayudaré a generar beneficios. ¿Y cómo piensa ayudarnos? En primer lugar, prohibiré a su mesero ofrecer café gratis para las chicas hermosas. Además, cerré el trato con la embajada de China para incluir a nuestra pastelería en las rutinas turísticas. Con regularidad traen a sus delegaciones y necesitan un lugar para comer. Por eso, mañana temprano tenemos una prueba. Y si les gusta, nos firmarán un contrato de prestación de servicios. Entretengan a los chinos. China es el futuro. Sé un poco de chino. Oh, me esperan, me voy. Adiós. Suerte. Si sabes una cosa, mañana deberíamos preparar algo tradicional. Tortitas rusas, panecillos, algo comestible. Piedras no. Dudo que el concepto de nuestra pastelería encaje con alimentar a los turistas con tortitas. Y yo dudo que el concepto de nuestra pastelería sea la bancarrota. Buenos días, señoras. Hola, Víctor. Le compraste la cuna al nieto. ¿Muy costosa? Invalorable. La hice yo mismo con estas manos de oro. En ella durmió primero Vera y luego Alexa. Y ahora lo hará mi nieto. Víctor, ¿dónde estabas? Llegaremos tarde. En media hora nos traen el estiércol. Hay que abrirla cerca de la huerta. Por primera vez veo que alguien tiene prisa por reunirse con el estiércol. Oh, Daniel. Buenos días. Te lo quería decir hace tiempo. Tienes los brazos delgados. Deberías levantar algo de peso para remediarlo. Oh, sube la cuna al apartamento. Muy bien. Dile a Alexa que es de mi parte. Sorpresa. Reformaste la habitación de Julia. Sí, la arreglé con Vera. Ya que ahora Julia no la necesita. Te quedas cerca del trabajo y papá no estará solo. Tras el parto nos mudaremos. Excelente idea. Me preguntaba a dónde ibas todas las tardes. Pensé que a jugar con mamá. Ahí tienes un humidificador de aire. Kamarov me recomendó poner uno en la habitación del bebé. Una cómoda silla anatómica para alimentarlo. Oh. Y ahí pondremos nuestra cuna. Por ahora busco información sobre ella. Es decir, con balancín o sin... Al parecer tu meticulosidad tiene ventajas. Gracias. ¿Hola? ¿Hola? La cama para el bebé. Y esa cosa. Llévatela ahora mismo. Nadie te pidió traer nada a nuestro hijo. Tal vez no es solo de ustedes. Bueno, Alexa. Dile que rechazamos esa horrible cuna. ¿Para qué comprar una? Tenemos muchos gastos y es una buena cuna. De niña yo tuve una y... Dije que no. En general, está muy gastada. No es agradable. Es antigua. Es un trabajo manual. Mi abuelo la hizo para mi padre. Luego la usé yo. Y en ella dormirá posiblemente mi hijo. Pero si no la quieren, por favor, quémela. Perfecto. La quemaremos. Valentín, tenemos poco dinero. Vamos a dejarla. Nuestro bebé no dormirá en una cama impregnada de las vibraciones familiares de ese sujeto. Para compensar, en la habitación hay un exceso de tus vibraciones. Por favor, confía en mí. Tráela aquí. ¡Suscríbete! 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 Inglés, qué maravilla. ¿Puede ocuparse mientras recojo al niño en la escuela? Regresaré en menos de una hora. Que almuercen tranquilamente. No sé qué decirle realmente. No se preocupe. ¿Desean un poco de té? Él es el ministro de cultura. Bueno, me voy. Le dejo mi tarjeta. Llame si hace falta. Gracias. ¿Y por qué tan pocos? Me dijeron que era un grupo grande. Por primera vez oigo que los chinos son pocos. Son solo cinco. El resto está en el hotel. Me voy. Buen provecho. Ignacio, te felicito de nuevo. Sí, sí, debo irme. ¿Por qué lo felicitas? Se fue al funeral de la abuela en Novosibiris. Heredó un apartamento de la abuela en el centro. Ahora está ocupado con la herencia. Nada desagradable. Ahora entiendo. ¿Por qué te fuiste tan pronto de casa? Tenía cosas por hacer. Te lo mostraré. ¿Te gustará? Increíble. Sabía que te gustaría. Quería añadir parte de mí a la habitación del bebé. ¿Y ese quién es? Soy yo, con mi hijo. ¿Con tu hijo? ¿No te incomoda que aún no ha nacido? No te preocupes. Todos los bebés se parecen hasta que les crecen los huesos frontales. Y acordé con Fima que el próximo año pinte la cara más fielmente. Entonces el bebé ficticio estará ahí tres años. Val, cubre eso, por favor. Alexa, a nuestro Edgar eso le gustará. Confía en mí. ¿Y eso qué es? ¿Es una Virgen María trans? ¿Todo está bien? Sí, pero siempre se puede mejorar. Hasta ahora no probamos nada especial. Pero si pone una botella de su vodka ruso, estaríamos hablando de un banquete. ¿Vodka? ¿Quieren beber vodka? Lo siento, pero no tenemos alcohol. Nos vamos. ¿A dónde van? No han terminado. ¿A Matrioshka? Lo vimos por el camino. Allí ofrecen vodka con tocino. Siéntense. ¿Quieren beber vodka? Sí. Les enviaron un grupo de chinos revoltosos. Sírvales vodka, señora Vera. Bueno, eso será como... Vera, son unos clientes muy importantes. Dales vodka si lo piden. Si le piden fideos chinos, se los cocina. Entiendo. Entretener a los chinos. Hasta pronto. Román, ve por el vodka. Señora Vera, eso no le conviene. ¿No sería mejor descansar un poco? Es para los chinos. El dinero está en la caja. Hola. Hola. Salud. Hoy abrimos un poco más tarde. Sí, no te preocupes. André, y si vienes por el alquiler, tenemos algunos problemas. Sí, ya lo veo. Pero no vine por el dinero. Vine a decirte que decidí vender el local. No los presionaré. Teniendo en cuenta que aún no tengo comprador. Así que tienen tiempo para decidir su futuro. Alexa, quizá no es el mejor negocio para ustedes. Aún más sin Vera. De un solo trago. Hasta el fondo. Mesero, acérquese. Señora Vera, tenemos problemas. Necesitamos una prostituta. Nosotros no, nuestros chinos. Mire. Ya sabía yo que con los fideos no bastaría. Dame el dinero. Esto no es un burdel. Si no les gusta esto, pues que se vayan. Señora Vera, si enojamos al señor Dennis, puede despedir a alguien. Posiblemente al que menos importa. Tal vez, no sé, al que empezó hace poco. Tranquilo. No habrá despidos. Además, son hombres adultos y solitarios en una ciudad ajena y sin esposas. Se sienten solos y necesitan la compañía de hermosas damas. Vieron mucho dinero. Podemos buscar de las baratas. A la orden. Andéganme. Buenas tardes. El mesero tiene talento. Rápido. Y la mujer es hermosa. Sinceramente, lo que dice tiene sentido. Sin Vera, las cosas se acabaron. Era un sueño. Hablamos del negocio familiar. No tiene sentido. Solo necesita el dinero. Creo que deberías hablar con Vera. ¿Para qué? ¿Para que venga a salvarnos? Será mejor que se quede allí. En Peter tiene mejores posibilidades. Saldremos adelante. Cuando le demos el dinero y le paguemos, se calmará. Se terminó la harina. En casa hay otro saco guardado. ¡Copi! Sí, a la salud de ustedes. Sí, respetados invitados. Los chinos tomaron a Zoe por una prostituta. Es tan inocente. Con esa cantidad no nos va a bastar. ¿Acaso crees que por esa suma no aceptaría? Bueno, ya basta. Se lo explico y les devuelvo el dinero. Ah, Vera. Te advertí que eran invitados muy importantes. No fue posible servir. ¿Algo más presentable? ¿O cocinar? Aunque ella misma dijo que son muy importantes para nosotros. ¿Qué hay de malo en que hombres solitarios en una ciudad ajena disfruten de la compañía femenina? Quita las manos. No pusiste tu parte. Les devolveremos el dinero. Disculpe. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me llaman muñequita y me tocan así? Los chinos son un pueblo muy afectuoso. ¿Qué está pasando aquí? Ellos bebieron un poco. ¿Y usted es una mujer hermosa? Y no por haber bebido. Usted es siempre bella. ¿Y no vieron los mil dólares de por qué soy bella? Hablo chino. Ustedes debían organizar el almuerzo y no recibir dinero para prostitutas. Vera, ¿cómo dirigirá el negocio? Muy bien. Se lo explicaré y devolveré el dinero. Claro, y perdemos el contrato. Vera, sería mejor que trabajara de cajera de supermercado y no se dedicara a los negocios. No pueden irse. Insatisfechos. ¿Cuándo vuelve la guía? En 20 minutos. Fantástico. Me sentaré con ellos un poco más. Muchas gracias. Vera, ahora están comentando que con una mujer no les bastará. Así que ya sabe, viene conmigo. Nos sentaremos juntas. Usted lo comenzó. Usted lo va a terminar. ¿Quedó claro? ¡Ah, maldito vándalo! ¡No te atrevas a estropear mi fresco! ¿Qué hiciste? Así no se hace. Mira tu maldita cuna. Esta cuna no es mía. La hizo el señor Víctor. En ella durmió Vera, después Alexa y es una reliquia familiar. Y el señor Víctor quiere que la use su nieto. ¿Por qué me dijiste que era tuya? Para hacerte la vida imposible. Y ahora se lo contarás al señor Víctor. Tú te caíste en ella. Tú me empujaste. Entonces no llores. ¿Tienes tres mil? Viene conmigo. No. Viene conmigo. Discuten. No quieren compartirme. Vera, para ellos eres mayor. ¿Pueden llamar a la guía? Disculpe, debo irme. Muñeca. Hola, Fima. Hola. Hola, Luisa. Víctor, dime, ¿qué pasó en vacaciones? ¿Por qué se enojó así contigo? Bueno, fue un error ir a Egipto con mi aguardiente. Había tantas mujeres bellas. Hice amistad con una chica llamada Mariana. Seguimos escribiéndonos. Luisa se enfadó mucho conmigo. Ah, debiste llevarme contigo a Egipto, amigo. ¿De esa cara? No hubieran. Hasta los camellos nos evitarían. Señor Víctor. ¿Qué le parece si bebemos a la salud del futuro nieto? ¿Qué coñac prefiere? ¿Cero cinco? ¿O cero siete? Ah, qué bien. Cuando tu yerno también trae la segunda. Hola, ¿dónde está? Ya pasaron tres horas. Discúlpeme, llamaron al hotel. Viene una de las esposas de los chinos. Vamos para allá. ¡Shampoo! ¡Sin vergüenza! ¡Volviste a tus andanzas! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Querida, solo bailamos. Ella misma me lo pidió. ¡No me mientas! Sé que no dejas escapar ni una falda. Ella es su esposa. ¿Por qué beben? Bueno, beben. ¿Para qué la prostituta? No soy una prostituta. Ah, sí. Soy es la directora de desarrollo. Señora Chang, ¿no es lo que piensa? Es la directora de la cafetería. Sí, claro. Yo lo conozco. Les advertí que no lo dejarán solo. Me quejaré en la embajada. Seguro que ella no es una prostituta. Es una chica decente. Mi hermana. Sí, por cierto, está comprometida. Con nuestro gran empleado, Roma. Esta chica no es lo que piensa. Es la propietaria. Está comprometida con el mesero. ¿Una chica tan bella con ese sujeto? Abrázala. Ah, sí. Además, estamos esperando un bebé. Vamos, pésala. Me debes dos bolsos de dolce. Y tome las manos de encima. ¿Por qué tienen tanta prisa? El coñac se enfría. Mire. Señor Víctor, fue sin intención. Ah, malditos bribones tramposos. A propósito, me invitaron a beber un buen coñac para que no les retorciera el cuello. Bien pensado. Comprendemos muy bien. ¿Una reliquia familiar? Sí, en ella durmieron sus hijas. Engañé a las mujeres. Yo, esta mañana, se la gané en las cartas al vecino. Pero... quedaron sensaciones desagradables. Así que... espero una botella más de coñac. Bueno, creo que ya basta de coñac. verá, los chinos firmaron el contrato. Bien hecho. We gonna run. Please don't stop shining up. Whoa, oh, oh. Don't let me to fall down. I wanna have my... Gracias. I wanna have... como lo venía diciendo, así que... Zoe, ¿estás segura? Sí, lo analicé todo. Una pastelería en esta región no es rentable. Por esto debemos aceptar la propuesta de Novikov. Un gastrobar con vinoteca tendrá mucho más éxito. Si no se lo dice a ver ahora, perderá el tiempo en vano. No le dé falsas esperanzas. Si quiere, mañana se lo digo. No le diga. Yo lo haré. Zoe, ¿qué es una vinoteca? No le diga. No le diga. No le diga. No le diga. Parece sacado de una comunidad gay. Es mi regalo para ustedes, para unos buenos amigos. Son los otros. Oh. Buenos días. Buenos días, Vera. No esperaba verlo tan temprano. Precisamente estamos trabajando en el modelo de desarrollo de la pastelería. Sí, lo analicé todo. Una pastelería en esta región no es rentable. Por esto debemos aceptar la propuesta de Novikov. Si no se lo dice a ver ahora, perderá el tiempo en vano. Si quiere, mañana se lo hago saber. No se lo diga. Yo lo haré. ¿Necesitan mi ayuda? Bueno, no. Ya casi terminamos. Iré a trabajar. No me mires como si dieras las órdenes. Te dije que hablaré con Vera y lo haré. Es que... Hay que... de manera mucho más informal. Señora Vera, pruebe el postre nuevo. Fue mi idea. Vlad lo hizo. Los felicito. Un punto para cada uno. ¿De verdad? Dame un latte. Vera, ¿tienes un momento para mí? Sí. Tengo un comunicado corto, pero muy importante. Me gustaría... Ajá. Quiero que hoy se tome el día libre. ¿El día libre? No, nada malo. Se lo explico. Según el Código Laboral de la Federación Rusa, el empleado tiene derecho al trabajo y también a unas vacaciones completas. Ah, sí, lo entendí bien. Pero así no puedo dejarlo todo y marcharme. Estamos de acuerdo. Atención todos. Hoy descansaremos. Un descanso remunerado. ¿Bien? Ahora nada la retiene. ¿Cumple todas las normas éticas? La espero en la calle. Quiero llevarla a un lugar. Zoe, llama a David. Dile que ahora voy y que me guarde una mesa. ¿Por qué nos dio descanso? Tal vez celebra algo. Ustedes ya saben que estamos casi en bancarrota. No tenemos con qué pagar el alquiler. Pero afortunadamente tengo un plan genial. Puedes darte prisa, debo orinar. Trabajé dos días en la presentación. Ajá. Cualquier niño la hace igual en cinco minutos. Perderán mucho. Resumiendo, he aquí la salvación. ¿Y qué propones? ¿Rollitos de salchichas? Los niños los consumen en masa. A un paso tenemos cuatro escuelas y dos institutos. Tras una pequeña inversión, podemos aumentar el beneficio dos o tres veces más. ¿Quién me devolverá estos cinco minutos de mi vida? Es un excelente plan de negocio. Ah, verá. Presiente cuando en su cafetería se quieren cocer salchichas. ¿Hola? Hola, sister. Me gusta tu idea, Valentín. Pero no debemos atraer a los niños con salchichas. Solo a simples trabajadores para que coman barato y con gusto. Puede ser. ¿Prepararás rollitos de salchicha? Hecho. Y empanadas y mini pizzas, pero no ayudarán. ¿Cómo lo sabes? No recuerdo que tuvieras un diploma en economía. Si no hacemos nada, perderás tu trabajo. Al menos propongo una posibilidad. Si un hombre cerró la pastelería por ti, lleva intenciones serias. ¿Llevas puesta buena lencería? Alexa. Te ayudo con este negocio. Es hora de que él pague las deudas. No me dio nada. Le gustó nuestro producto y propuso una colaboración beneficiosa para ambos. Sí, sí. Puedes buscar. Escucha. Pon el video. Quiero ver la pastelería. La extraño. No estoy en la pastelería. Estoy en la clínica. Mejor si te llamo sobre las cinco. Bien. Adiós. Sí, una mesa para el señor Dennis. Gracias. ¿Podemos reservar una mesa para nosotros? Bueno, nos sentamos en calma y comentamos el futuro de la pastelería. Hay un buen local cerca. Escúchame, Cero. Imagina que entre nosotros hay una línea invisible, la cual solo puedes cruzar en caso de terremoto, tornado o erupción volcánica. Bien. Esperaré ansiosamente la erupción volcánica. Fándalos, no puedes dejar el auto ni cinco minutos. Propongo desayunar. Cerca hay un buen restaurante. Yo lo traje de casa, pero podemos desayunar. Señor Dennis, gracias por el día libre. Estoy muy cansada y quisiera dormir un poco. Bueno, antes de dormir, se recomienda un paseo al aire libre. Solo media hora. Vamos. Vladimir, vete. Vladimir, vete. Te llamaré luego. Ah, bueno. En esta casa vivió el señor Iván Puchín. Revolucionario. Bien, recibe el producto. Ya pareces un traficante de salchichas. Es ofensivo. Empieza a cocinar. Víctor ya empezó con la publicidad. Estos no saben cómo salchichas pagan dos y comen tres. Vayan a la pastelería juntos. Salchichas pagan dos y comen tres. Mayor satisfacción que en la calle de Faroles Rojos. Te comes tres y pagas dos. La ciencia no se detiene. Así lo demuestra nuestra mejor salchicha rebosada. Oiga, señor. Deme uno. Llévatelos todos. Llévatelos todos. Huelen bien. Buenos días. ¿Acaso cambiaron de producto? Bien hecho. Entonces, dame dos salchichas y un té verde. Todas las casas con historia. Es muy hermoso. Vera, quería decirle algo. Al parecer, nuestro negocio no acaba de funcionar. Posiblemente yo sea quien tenga toda la culpa. ¿Sabes? Lo más seguro... ¿Me escucha? ¿Le gusta la canción? ¡Libertad para André y Camoff! ¡Libertad para André y Camoff! ¡La poesía no es un delito! ¡La poesía no es un delito! Dispérsense, dispérsense. Muy bien, todo el mundo. Dispérsense, es una manifestación ilegal. ¡Libertad para André y Camoff! 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 ¿Estás feliz ahora? Por favor. Por favor. Escucha, Val. Mi propuesta funcionó. Pensé algo más. Rollitos de salchicha. Bocado divino. Entra al cielo y bienvenido. No, pueden entenderlo incorrectamente. ¿Está aquí? Hola a todos. Hola, señor. Bienvenidos, muchachos. Vinimos por la promoción. Tráenos diez salchichas. Adelante. Y cuatro vasos vacíos. No temas, no bebemos. Solo conducimos. Beberemos algo fresco. ¿No son de aquí? No los había visto. Somos transportistas. Esperaremos hasta que abran la carretera. Nos vamos a sentar ahí. Pasen. Señor Víctor, con sus bebidas no se puede. Déjenlos descansar. Huelo el dinero. No se preocupe. Todo saldrá bien. Como el cielo apestando a cenizas. Como un cuaderno escolar a trizas. Los ojos empapados de ardor. La sonrisa les aterroriza con hedor. Hola, poeta. Son versos de André y Gamov, ignorante. ¡Quietos! ¡Libertad para André y Gamov! ¡Vamos! Escaparon. Voy por ellos. ¡Amed, espera! ¡No tocan! Señor Víctor, ¿no cree que se están pasando de la raya? Escucha, Valentín. Tampoco hay más clientes. Estos además traen beneficios. ¡Todo bien! ¡Vamos! ¿Qué es esto? No puedo dejarlos ni un minuto solos. ¡Vamos, Alexa! Lo principal es que dejan beneficios. En general, ya no consumen. Solo están sentados. Huele como a una taberna muy barata. Oh, disculpe. Olvidé cerrar la puerta. En media hora, todos fuera. Vera nos llamará por videos y ve a esos orcos en la pastelería le dará un infarto. ¿Cómo los sacamos de aquí? Bueno. Fue tu idea, Valentín. Soluciona tú el problema. Vamos, Val. Ve con ellos. Solo contrólate. No los mates. Jóvenes. Bienvenidos. Qué cobarde, Val. ¿Qué aprenderá tu hijo si no puedes vencer a simples camioneros? Con la fuerza no podré. Ya que ellos son tres, vencerá el intelecto. Cuidado. Pare, pare, pare. Ya, simplemente paseamos. La cabeza me da vueltas después de lo ocurrido. ¿Cómo conoce los callejones? Los conozco. Me cría aquí. ¿Ah? Jugar en campo propio ayuda. ¡Alto! ¡Dosversiegue el cazarreculto! ¡Altestas! Así es la impunidad, policial. ¡Libertad para el pueblo! Disculpe, es un truco que vi en los tres mosqueteros. Ajá. Lo importante es que funcionó. ¡Abelov, no lo atraparán! Dios. ¿No estaba en este tipo de revueltas desde la universidad? ¿A dónde piensas llegar? Vámonos, ya llamamos la atención. ¿Y qué necesitamos? Bien. Correcto, comer. Oye, no hagas eso. Es mi turno. ¿Qué pasa? Muchachos, deben salir. ¿Ahora qué pasó, señor? Un incendio, no lo entienden. Ahora lo apagamos. ¿Tiene un extintor? No hace falta, hijo. Se ocuparán los especialistas. Mientras esperamos, no quedará nada bueno. Tranquilo, en Ubequistán trabajé de bombero. Muchachos, quietos. Aquí está el incendio. Bájate de ahí. ¡Fakir! No lo toquen, está mal de la cabeza. Yo solo comprobaba si funcionaba el detector. ¿Pueden apagar ese ruido? ¿Qué diablos pasa? Al parecer, tenemos a un chico listo. Nos quería sacar de aquí. Sí quería, porque su comportamiento fue deplorable. Cierra la boca. Quietos. Alexa. Creo que rompí fuerte. Alexa, respira uno. Voy a llamar a la ambulancia. Muévete, tu ambulancia no llegará a tiempo. Chicos, ayúdenme. ¿Dónde está Valentín? Sí, hacía mucho que no comía shawarma. Cuidado, el shawarma no se sirve aquí. Eso es shawarma, el más rico de la ciudad. Aquí se reserva una semana antes. No. Gracias. Dennis, buenos días. ¿Zoe? Todo el día he intentado contactarlo. Sería extraño que pudieras llamarme a mi teléfono roto. Disculpen la interrupción. Me llamó Novi, Kobi quiere una respuesta. Tiene otro local en mente, pero debido a sus acuerdos, de momento lo rechazó. Debemos entenderlo. Disculpenme, debo atender esta llamada. Hola, ¿sí? Zoe. Zoe, eres inoportuna. ¿Y qué le digo a Novikov? No tiene contraofertas. Nos está presionando. Es extraño que no lo entiendas. es todo. Ahora vete de aquí. ¿Qué es lo que tiene? ¿Acaso la policía la lastimó? Sí. Sí. Tráigame hielo, por favor. No, no hace falta, por favor. Ahora lo traerán. Vera, escúcheme. Solo quería hablar con usted. Señor Dennis, ¿me permite? Fue muy, muy amable conmigo. Usted es un gran profesional. No estoy en mi lugar. No estoy haciendo lo que me gusta. Quiero volver a casa. A mi pequeña y agradable pastelería. Me acaban de llamar de casa y voy a ser tía. Necesito a mi familia. Bueno. Lástima. Tía Vera. Disculpe, gracias por todo. ¿Puedo irme ya? No quiero perder el tren. Vera, siéntese, por favor. Es viernes por la tarde. Ya no encontrará boletos para el tren. Le ayudaré. Esta noche un amigo volará en su avión y la llevará. Se lo podrá contar a su sobrino. Gracias. Pero debe terminar su Shaberma. Vamos, vamos. Vamos. Con cuidado. Hájotela. Quítate. Las torres. Eso es. Sí, quítate. Cuidado. Corre. Ahora las acumulaciones en el cráter se han intensificado. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya ves. Tú misma me prohibiste cruzar esta línea. Espero. ¿Ya puedo irme a casa? Nada. Solo me quedé. Bueno, tenía que mover unas cajas por ahí. Espera. Espera. A veces. A veces cuando... Sencillamente cuando... Es que... Pues cuando yo, este... Sudo mucho y... Cállate. Tenemos un hijo. Se llamará Edgar. Por cierto, el querido Edgar rescató a su padre de un grupo de camioneros sin testañar. Hola. Hola, sister. Hola, familia. Hola, querido. Hola, Alexa. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué apuesto es? Por fin llegó un varón a casa. Estoy rodeado de mujeres. Es por eso que tomé esta decisión. Confío en ustedes. Saldrán adelante. Pero mi pastelería sin mí, no. Adiós, señora Vera. Buena suerte. Pronto mi hermano Becruz irá a Moscú. Trabajará con usted. Adiós. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No estabas en Peter? ¿Es verdad viniste por Alexa? Sí y no. Aceleró mi regreso. No pensé que te vería aquí. Vine con un comprador. Alexa no te dijo nada. Venderé el local. Trabajo como gerente en mi antiguo estudio y... Los propietarios comprarán mi parte para ser socio y necesito el capital. ¿Y por qué no me llamaste? Tampoco me dijiste que te irías a Peter. Me lo dijo Dennis. Ah, entiendo. ¿Se trata de una venganza? Esa no es mi intención. Pensé que estando en Peter no necesitarías el local. Perdona, tienes razón. Es tu local. Haz con él lo que quieras. Sister, hizo caca cinco veces. ¿Qué hago? Dejar de contar en los bebés es normal. Alexa, ¿por qué no me dijiste que Andrei venderá el local? ¿Andrei venderá el local? Alexa. Sister, perdona. No quería enojarte. No te enojes. Tuve un hijo. No me conviene discutir. Bien, hablamos luego. Hay que hablar con el comprador y decirle que las tuberías se pudrieron, que hay ratas y que la casa se hunde. Oblígalo a romper el trato. No digas bobadas. Adiós. Hola. Sujeta las naranjas. Me dijeron que el hospital las permite. Gracias. Oh, ¿a quién tenemos aquí? Qué apuesto, ¿eh? Es para ti. Su madre te lo va a agradecer mucho. Ups. Sin rencores. No es tuyo. Para ti, pequeño. Crecerá. Ahora puedes jugar tú. Pensé, ¿cuándo traerán un transformer para mí? Sí, ¿lo ves? Cumplí tus deseos. Ahora hablemos de él. Quiero la prueba de paternidad. Daniel, tú vales mi familia y decidimos no hacer ninguna prueba. Nos da lo mismo quién es el padre. En cualquier caso, es nuestro. Buenos días. El niño tiene sus mismos ojos. No es su hijo. Se lo agradezco de corazón. Gracias. Chicas, ¿el desayuno? Bueno, chicas, me voy. Luego volveré a pasar. Hasta pronto. Que disfruten. Adiós. ¿Dónde lo haremos? Saldrá de la pastelería con la bolsa y ustedes lo van a registrar. Pero a las 9 a.m. no se puede a las 12. ¡Quédate durmiendo! Repartiremos el dinero sin ti. Bien, a las 9. A las 9 está bien. Trae la pistola para asustarlo. Hola. Hola. ¿Cómo estamos de ánimo? Oh. Oh, cuánto creciste en un día. Buenos días. Buenos días. Esto es para ustedes. Para el bebé. Unas toallitas secas y húmedas. Hisopos y un camisón cómodo para dar pecho. Desodorante sin olor. Protectores para el inodoro. Y pañales para el bebé. Un gorrito. Calcetines calientes. Y crema hidratante. Val, eres un fenómeno. ¿Aún hay más? Tu correcta alimentación garantiza la salud del bebé. Sí, aquí hay carne hervida. Manzanas verdes, bananas, yogurt y gomitas dulces. Ah, si me traes la computadora, no sabré cómo agradecértelo. No hay problema. Mañana te la traigo. Las naranjas no te convienen. Provocan diátesis a los neonatos. ¿Qué idiota trae naranjas a la maternidad? ¿Acaso fue el señor Víctor? Las trajo Daniel. Además me dijo que quiere hacerse la prueba de paternidad. No lo sé, debemos pensarlo. No hay nada que pensar. Ya decidimos que es nuestro hijo. No importa lo que quiera Daniel. Alexa, primero cálmate. Ante el estrés, se genera adrenalina, la cual bloquea la oxitocina y esto perjudica a la leche. Y lo segundo. Lo segundo. No haremos ninguna prueba. Tema cerrado. Usted, sírvase si necesita algo. Gracias, es muy amable. Usted y Alexa... Soy su... Hermano. Es un placer, soy Valeria. Valentín. Tienes un minuto. ¿Tu hermano? Daniel se presentó como el esposo y me da vergüenza dar explicaciones. ¿Te enojaste? ¿Cómo un hermano puede enojarse con la hermana menor? ¿O del medio? Val, ya basta. Bien, sister. Como tú digas. Me voy ya. Llámame si necesitas algo para... el sobrino. Ajá. André. Contesta ya el teléfono. Hola, estoy en el metro. ¿Es urgente? Ah, André. Ah, saliendo del café pude escuchar cómo tu comprador en el auto comentó un plan para un robo. ¿Qué dices? Ah, por favor, no debes vender el local. En cuanto salgas a la calle, van a robarte. Mira, ¿qué estás diciendo? La historia de Alexa con las ratas era mucho mejor. Hablo en serio, estás en peligro. Debo colgar, gracias. Hola. ¿Se puede? Shh. Shh. ¿Qué me traes esta vez? ¿Soda? ¿Cerveza? No puedes beber cerveza. Solo era una broma. Alexa, hagamos la prueba. La incertidumbre me mata. Daniel, no me conviene el estrés. En este momento lo aplazaremos. Porque si su primera palabra es holita, ya estará muy claro. Disculpa, Alexa, ¿puedes...? Hola. Hola. Alexa, ¿tu hermano Valentín sale con alguien? Si no es así, ¿podrías hablarle de mí, que soy madre soltera y todo eso? Bueno, es que él... ¿Qué? Él es de esos... No me digas. Ajá. Por eso es tan atento. Alexa, te compré compresas de pecho para lactantes. ¿Olvidaste algo? ¿Qué dices? Soy el esposo. Vine a ver a mi esposa y a mi hijo. Daniel, tienes un momento. Claro. Te seré sincero, te cortaste como un cretino. Eres un cobarde. No soy cobarde. Temes a la prueba de paternidad. Y yo sé por qué. ¿Por qué? Porque soy el padre del bebé. Incluso dicen que el pequeño tiene mis ojos. Ya estoy harto de esto. Hagamos la prueba de paternidad hoy mismo, con la condición de que Alexa no debe saberlo. Trato. Y no quiso hacerte caso. No. Me colgó el teléfono. Entonces no te metas en esto. Le servirá de lección. Dicen que la merluza pensó que estaba nadando en su pileta cuando comprendió que ya hervía la olla. ¿Y si le pasa algo malo? Bueno, habla de ello con Marat, el bandido. A los criminales por lo criminal. Y precisamente, tengo el número de Marat. ¿Y por qué lo tienes? Él mismo me lo dio. Se ofreció a ayudarme con la licencia para armas de caza. No. No hace falta. Lo último que necesito es un tiroteo entre bandidos. ¿Es el nuevo policía del visitario? Hola, disculpe, señor policía. Por favor, disculpe. Soy Vera Dulce. Vivo en esta casa. Casualmente supe que al dueño del local donde está la pastelería... Mañana a las nueve de la mañana quieren robarlo. ¿Podría mañana a esta hora traer refuerzos? ¿A las nueve en punto? Sí. ¿Creen que somos un taxi? ¿De dónde sacó esa información? Escuché una conversación entre unas personas y... Entiendo que son ladrones. Investigamos los delitos, no las suposiciones. Discúlpeme. Señora, por no recoger el excremento del perro, tendrá una multa. Cada policía se dedica a lo que puede. Vamos, hija. El laboratorio me dijo que los resultados estarán en la mañana. Ah, entonces en la mañana el niño tendrá un buen apellido. Mi apellido. Hola, ¿está Dima en casa? Sí está, ahora lo llamo. Gracias. ¡Dima! La policía ni me escuchó. Claro. ¿Puedes imaginarte cuántos locos los llaman todos los días? No hablo de ti. Sencillamente locos. Andrei está realmente en peligro. No sé a quién más acude ir. Ayúdame. Tienes tus contactos. No te preocupes. En la mañana un equipo irá al patio y se asegurará de que nadie robe a nadie. Muchas gracias. Dima, cariño, ¿tardarás? La cena está servida y los platos sin lavar. Ya voy. Escucha, si te retiene a la fuerza, puedes llamar a la policía. Debemos distraer a Alexa para tomar la muestra al bebé. Yo la distraigo y tú tomas la muestra. Muy bien. Escóndete. Alexa, tienes un minuto. Yo... pensé... ¿Qué? ¿O debo adivinarlo? Eh... ¿Tú qué crees? Ah... ¿No sería hora de... pensar en el segundo hijo? ¿Qué dices? ¿Te parezco una impresora? ¿Para que entre los niños no haya mucha diferencia de edad? ¿Y para qué, en caso de haber diferencias, se comerán el uno al otro? No, claro, pero mira cuántas ventajas. Por ahora no veo ninguna. Bueno, por ejemplo, aún recordarás vivamente cómo cuidar al bebé. Tú recordarás cómo... bañar al bebé y... Posiblemente es un mal ejemplo. Lo bañarás siempre tú y no lo olvidarás. Y olvida mi propuesta. Ve con el bebé. Adiós. Adiós. ¿Qué significa la carita con los labios rojos? Alguien te envió un beso. Ah... ¿Quién es? Ah... La dueña de mi corazón. Nos conocimos en Egipto. ¿Dónde están tus bandidos? ¿Estás segura que no te confundiste? Papá, no empeores todo, ¿sí? Ah... Mira, un sujeto va hacia la pastelería. Es él. ¿Y el equipo? Ah... Vamos, amigo. ¡Contesta el teléfono! Me colgó. ¡Maldita sea! Vera, estoy en reunión con el alcalde. Ahora no puedo hablar. Todo controlado. Ya va la policía. Ahora vienen. Buenos días, Vera. Hola. El señor Marat pidió ayudarla en algo. Hola, ¿Marat? Sí. Como dicen habitualmente, te atrape. ¿Qué? Soy Víctor, el padre de Vera Dulce de la pastelería. ¿Y qué? Vera, no confío en los policías. No se presentaron. Y esta gente es de fiar. Como puedes ver. Disculpen. Sí, Alexa. Ayudo a Andrei con la venta. Sí, traje la computadora. Ahora voy. Capitán Levedin, identifíquense. Y el permiso del arma. Señor, las identificaciones están en la oficina. No las tienen. Muy bien, daremos un paseo hasta la oficina. Andando. Ya se lo dije, los enviaron para ayudarnos. Se llevan a los sujetos equivocados. Excelente. Entonces solicite a usted que los liberen. El uso de la fuerza no requiere... inteligencia. Aquí están. Sí, Daniel, tengo los resultados. Llegaré a las once. ¿Dónde está Andrei? No lo entiendo. Algo salió mal. Papá. Si te mueves, te mato. Dame el dinero. ¿Y qué es esta limosna? Vayamos al cajero. En la tarjeta tengo tres mil. ¡Que me lo des! Será mejor que huyas rápido. Papá, debemos detenernos. Tienen el dinero. ¿Qué diablos pasa? No lo entiendo. Oye, abuelo, quita el auto. Papá, ¿qué haces? Me dijiste que debemos detener a los ladrones. Papá. Abuelo, te dije que te quitaras. Se detuvo. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedes ayudarme, hijo? No veo bien. ¿Cómo lo hiciste? ¿Está bien? ¿Está bien? No se preocupe, Vera. ¿Está bien? ¿Le duele? No le duele. Discúlpeme, por Dios, ¿sí? Vera, ¿te encuentras bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? No iremos a la policía, pero estás en deuda conmigo. Claro que está en deuda. Cuando salí corriendo, rasgué mi pantalón. Por cierto, nuevo. Casi. ¿Y para mí? Estos bandidos me apoyaron el parachoques y el lateral. Apagar. Además, los daños morales causados. A mi edad, no es fácil soportar esto. Marat, le doy las gracias otra vez. A su disposición. Sería un pecado no hacerlo. Bueno, Alexa me espera. Muy bien, joven. Me voy. Tras el incidente, hay que... descansar, como es debido. Adiós, Vera. Gracias. Y usted la próxima vez. Venda el local al comprador correcto. Hasta pronto. Bueno. Yo también me voy. Gracias. Llegas tarde. ¿Lo abriste sin mí? No, claro que no. Y el mío tampoco lo abrí. El presunto padre está excluido como padre biológico... Del niño, la probabilidad de paternidad es cero por ciento. Bueno, como era de esperar, la probabilidad de paternidad es cero por ciento. Alexandra, hay cosas muy serias de qué hablar. ¿Cómo es posible que ninguno de los dos sea el padre del niño? Hicimos la prueba de paternidad. Bueno, porque tuve sexo con Ignacio. Entonces es su hijo. No puedo imaginarlo. Es decir, ¿tuviste sexo conmigo, luego con este, Narciso, y luego con Ignacio, con ese botánico? Estaba seguro de que era mi hijo. O al menos mío. Sí. ¿Qué? Ustedes son hermanos. Además, ¿no es de esos? ¿De esos qué? Bueno, ya basta. Estoy harta. Este es mi futuro esposo y le fui infiel con él. ¿Bien? ¿Podemos hablar? Relájense. Era mentira lo de Ignacio. Ya vengo. Debemos distraer a Alexa para tomar la muestra al bebé. Yo la distraigo y tú tomas la muestra. Vamos, escóndete. Dime para qué lo hiciste. Daniel, ya te dije que con Val no queremos ninguna prueba de paternidad. ¡Qué locura! Bueno, yo quiero saberlo. Alexa, perdona, pero... ¿No crees que... Tienes razón? Tiene derecho a saber si es su hijo. ¿Por qué te opones a la prueba? No quiero. ¿Por qué? No quiero. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Y si resulta no ser tuyo, ¿qué pasará luego? Alexa. Pase lo que pase, nada cambiará entre nosotros. Si no quieres, no haremos la prueba. Por cierto, te traje la computadora. Ni te imaginas lo difícil que fue. Vera. Ah. Otra vez, gracias. Sí. Quería decirte que no venderé el local, así que pueden trabajar tranquilos. ¿Y qué pasa con el estudio? Ah, gracias, Andrei. Pero no lo vale. Los socios cambiaron de opinión y no habrá trato, así que... Trabajen. Gracias, Andrei. Vera, es hora de irme. Otro. Mira qué divertido. No te vayas a perder el final. ¡A ti es la impunidad, policial! ¡Libertad para el pueblo! Hola, señora Vera. ¿Qué pasa? ¿Tú Andrei te llamó? No. No. Nos besamos hace 30 años y no me llamo más. Entonces, llámalo tú. Puede ser que haya muerto hace tiempo. Tal vez falleció. Quizá tienes razón. Claro que tengo razón. No me acuerdo de lo que hablábamos. Igual. Señora Vera, ¿cómo aceptó un pedido tan grande con su arteritis? Val, hace 30 años que me corre una pregunta. ¿Por qué no envejeces? Oh, es por mi increíble genética. Y por comer brócoli todos los días. Es rico en antioxidantes, vitamina C, fósforo, zinc, hierro y supera la cantidad de calcio. ¿Qué le pregunté? No me acuerdo. Igual. Es Andrei. ¿Andrei? Andrei. Mi corazón. Vera. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tienes algo planeado para hoy? Bueno, no. No tengo ningún plan. Perfecto. ¿Y podemos vernos esta noche? Claro que sí. ¿Te pasa algo? No, todo bien. Es que llevo en el tráfico desde las 8. Ah, entiendo. ¿Conoces el restaurante en el Hotel Grand? Ah, sí. Una vez les llevé un pastel. Luego te diré la hora, ¿está bien? De acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? Mi reina, muestra a este mundo el delfín de la familia Wolski. ¿A quién? En la nobleza, el delfín significa el heredero. Luego cantaré la canción con la que Alexandra descenderá por las escaleras hasta el carruaje. Ideal. Hablemos del asunto. Tres mil de adelanto y mañana traigo el carruaje a la maternidad. ¿A qué hora recogerás a tu pelfín? Delfín. A las once, pero lo espero a usted a las diez. Con tiempo. Claro. Gracias. Hola, ¿cómo está? ¿Habla Alexander? Sí, ¿quién es? Llamo de parte de Andrés Vinidov. Soy Valentín. Sí, ya me contó todo. Estoy en la grabación, pero acérquese en un momento. ¿Le envío la dirección? De acuerdo. Ya tengo los documentos. Solo me queda comprobarlos. ¿Vera ya sabe que vende el local? Aún no. Pensé que deberíamos encontrarnos aquí los tres junto con ella. Firmaremos el contrato y ustedes discuten lo del alquiler. ¿Cuándo estará preparado? A las seis. Entonces, hoy a las seis nos encontramos aquí. Reservaré esta mesa. Nos vemos en la tarde. Cachalote. Andando. Vienes conmigo al spa. Al sanatorio, según tú. Mira, traiga un amigo y obtenga el tratamiento anti-envejecimiento gratis. ¿Y tú para qué necesitas eso? Para estar bien. Mariana de Cheliabinx está a punto de venir. Quiero que me vea muy joven y apuesto. Idiota, debió venir hace 40 años. No te hagas el gracioso cómico de conserjería. Levántate ya. Pero déjame comer. No hay tiempo. En ese lugar, dentro de poco, habrá una fila. ¿Tengo que quedarme hambriento? En el auto tengo avellanas. Puedes comerlas en el camino. No puedo comer avellanas. Me producen alergias. Ya te lo dije mil veces. Tienes tantas enfermedades que no me da tiempo de recordarlas. Viejo cachalote. Mira quién habla de enfermedades. ¡Y acción! ¡Corte! ¡Buena toma! Alex, tomamos un descanso mientras nos preparamos. Alexander. Hola, soy Valentín. Lo llamé antes. Hola. Dispongo de solo dos minutos. Seré breve. Mañana mi chica sale de la maternidad. Adora sus canciones. Bien. Mi madre también. A mí no me entusiasma, pero lo admiro a usted. Especialmente después del premio. Bravo. Gracias, gracias. Me parece entender. ¿Usted quiere que vaya a cantarle? No, cantaré yo mismo. Si yo pudiera ser tu dios. Hoy tengo la lección de canto. Mañana estará mejor. Bien. Entonces, ¿qué quiere de mí concretamente? Quiero comprar los derechos de autor para cantar su canción. ¿Qué? Soy abogado y sé que según el artículo 146 del Código Penal RF... Escuchen, no tiene que comprar nada. Entiendo que solo cantará sobre la maternidad. No, escúcheme bien. Pretendo hacer un video de recuerdo y subirlo a las redes. Con total seguridad se hará popular y obtendrá al menos un millón de visualizaciones. Pero lo pueden bloquear por la vulneración de los derechos de autor de la canción. Mejor que seamos prevenidos. Lo ponemos por escrito. Traje un contrato. No se preocupe. Puse las comillas donde llamen a Alex al plato. Eh, discúlpeme. Estoy muy ocupado. ¡Ya voy! Llévense a ese idiota de aquí. ¡Rápido! Hola. Me da miedo preguntar, ¿qué hace esa pintura en nuestra habitación del bebé? Ajá. Pintura al fresco. Idiotas con niño. Luego la borraremos. Entiendo. ¿Qué tal? Bueno, con Andrey estamos hablando. ¿Podrías darme más detalles? Bueno, ayer nos besamos. Luego no me llamó y después de pensarlo mucho, decidí llamarlo y me llamó él. Me invitó a un restaurante. ¿Y tú aceptaste, Vera? ¿Fue en vano? ¡Claro que fue en vano! ¿Por qué te invitas siempre? Tú lo abandonaste yéndote a Peter. ¡Pero, Alexa! ¿Qué? Cancela el restaurante y llévalo de inmediato a la cama. No sé. Deja de maullar. Debes hacer que te perdone. Con velas, champán, feromonas, lencería erótica. Para estas ocasiones conozco una tienda donde me hacen descuentos. Señora Dulce. Te dejo el doctor. Presenta un poco de ictericia. ¿Ictericia? Nada preocupante. Ahora no puede vacunarse. Lo hará luego en la clínica. Hoy le daremos de alta. Ah, sí. Gracias. Alex, ¿cómo estás? ¿En forma? ¿En forma? De no ser por el abogado cantante. ¿Te dan de alta? Aún no estoy preparado. Le pido disculpas. Hubo cambios. Le dan de alta hoy. No tengo tiempo para las lecciones. Adiós. Espera. Escucha. Podemos decir que te debo la vida. Te lo debo. ¿Y quieres que cante yo? Bueno, no será lo mismo. Pero ya que se ofrece... Bien, trato hecho. Hola, encargué un ramo para mañana. Lo necesito ahora. Ahora mismo. Sí. Calle Malchansk, allá 8. Pastelería Dulce. Bienvenidos. Nos alegra verlos en nuestro spa. Veo que traen el folleto del plan Antiedad. Fenomenal. Ayuda a estos caballeros. Vengan conmigo. ¿Caballeros? Tal vez el caballero desea regresar con su conserjería y su almuerzo. No, no. Hoy no tengo hambre. Hola, le traigo un ramo. Firme aquí. ¿Para mí? Bueno, sí. Malchansk, allá 8. Pastelería Dulce. Mmm. Ajá. Reservé mesa a las seis y media. Nos veremos en el restaurante del Hotel Grand. Hola. Alexa, ¿qué me dijiste sobre los descuentos en lencería erótica? ¿Mi prudente hermana decidió lanzarse? Deberías haber visto el ramo que me envió. Yo también quiero sorprenderlo. Ahora te envío la dirección. El descuento con mi número telefónico. Mmm, maravilloso. ¡Alto, alto! ¡Es mi carruaje! ¿A dónde vas? ¡Alto! ¿Por qué no contesta? Llamé y llamé. Mi Alexandra recibe hoy el alta. Lo felicito. Necesito el carruaje hoy, ahora mismo. Imposible. Tenemos una boda. Con usted hablamos de mañana. ¡Eh, eh! Entonces devuélvame el dinero. Ahora mismo, claro. Bueno. ¿Quiere que le dé un caballo? Sin carruaje. ¿Quiere que lleve a caballo a una mujer y a un bebé? Aunque, también hará su efecto. ¿Se lo lleva usted o voy a la clínica yo? En la clínica, en dos horas. Ajá. ¡En marcha! ¡Vamos! Oh, Víctor. Esta mascarilla me pica y me ala de la piel. Aguanta. Tu cara de pasa se está aterzando. Increíble. El turco me gusta. Claro que sí. Fíjate en los mármoles. En mi lápida quiero que usen el mismo. Víctor, de niño quería chocolate. Pero mamá lo llevaba solo en ocasiones. Y ahora me llenan el trasero con él. Pídeles a las chicas que lo raspen y lo envuelvan para ti. Simplemente en casa lo untas en el pan y lo usas en la cena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Alexa, me diste la dirección de un sex shop. ¿Y dónde crees que venden la lencería erótica? No, no lo sé. Relájate y disfruta, sister. Y no dejes de ver demasiado a Andre. Adiós. Buenos días. Ah, buenos días. Ah, creo que la conozco. Ya recuerdo. De la pastelería en el patio, señora Dulce. Me hizo un pastel para el cumpleaños de mi hija. ¿Sí? Yo la ayudo. ¿Para usted o para su pareja? Para mí. Ah, me refiero... Necesito lencería. Entendido. Ah, corsé, bodys ajustados, baby dolls, medias, aquí están los disfraces. Sumisa y dominante. ¿Enfermera? ¿Y ese? La esposa favorita del califa, ¿bailará la danza del vientre? Antes había. Aquí tiene. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto no es una floristería. No. Yo también entré por error. Sí. Casi me olvido. ¿Ah? Su tarjeta de regalo por la primera compra. Hola, Luisa. Adelante. Igual que un Apolo. Como mínimo nos quitaron diez años de encima. Por nuestra apariencia, aumentaron la edad de jubilación. Caballeros, la cuenta. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Traiga un amigo y obtenga el tratamiento anti-envejecimiento gratis. Aquí lo dice. Los servicios anunciados en el folleto son gratuitos. ¿Y entonces? También dice, los materiales cosméticos se pagan según la lista de precios actual. ¿Lo ven? A usted diez mil y para usted catorce mil. ¿Y por qué? ¿Por qué debo pagar más que él? Usted vino sin amigo. No tenemos dinero. Podemos financiárselo. Ahora lo preparamos. Necesito los pasaportes. A la piscina. Jamás llevamos pasaportes. Lo mejor será ir por ellos y regresar. Vamos, Fema. Un abuelo se va. El otro se queda. Muy bien. Espérame. Ahora vengo. Date prisa. Tengo hambre. ¿Puedo ofrecerle un café con croissant? ¿Qué? No aceptes nada que venga de ellos. Estafadores. Eso es gratuito. Te dije que no aceptes nada de ellos. Asegúrense de que no haya pliegues donde tropezar. Hola, Valentín. Gracias a Dios que vinieron. ¿No viene nadie más? No. Lo planee para mañana. El señor Víctor no puede. Alexa pidió no molestar a Vera. Y Daniel, el cocinero, puede venir mañana. Valentín, ¿cuándo empezamos? El caballo se retrasó y sin él no podemos. Esperemos, esperemos. Oh, buenas tardes. ¿Es usted? Buenas tardes. Y yo soy yo. Ella es mi esposa. Aquí tiene. Ni pueden formalizar su estafa. Y tú come. No sea que te mueras de hambre. Y me tocaría luego pagar las deudas en solitario. Bueno, bueno. Hola, ¿la están esperando? Hola, mesa a nombre de Sviridov. Sígame, por favor. Quisiera alquilar una habitación y organizar todo allí. Bien, cuando llegue su huésped, le indicaré que vaya a la habitación. Vamos a recepción y la registre. Bien. ¿Aún faltan mucho? Mi hija sale hoy de la clínica. Diez minutos. ¿Y tú por qué te rascas? No lo sé. Los nervios, quizá. Qué gracioso. Me formalizan un crédito y él está nervioso. Miren. Para, estás lleno de ronchas. Toma. ¿Qué es esto? También me está rascando. ¿Con qué porquería nos juntaron? ¿Ah? Todos nuestros productos están certificados. Es Herbal Organics y Beer Cosmetics. No me digas. Mentiras. ¿No ves que se está muriendo? No respiro. ¿Le vendiste los caducados? Asesinos. Llame a una ambulancia. No hace falta. Tomen el dinero y vayan en un taxi. Confía en los tratamientos, Víctor. Víctor. Date prisa. Tranquilo, amigo. Tómate tu pastilla. Le puse avellanas a tu bocadillo. Qué idiota. ¿Un idiota que se acaba de ahorrar 24,000 y se ganó 5? Aprende mientras sigo vivo. Oye, ¿recuerdas cuando salimos con Val de la clínica? Recuerdo cómo nos sentaste en el sidecar del vecino y no pudiste arrancarlo. Menos mal que la enfermera nos empujó. ¿Dicen que llevaron en sidecar a un recién nacido sin casco y sin silla? Dios, cómo sobreviví a estos padres. ¿Por qué no contesta el teléfono? Sujeta esto. Llamé y llamé. Porque al volante no se puede. Espere. Sí, Alexandra. Entiendo que estás cansada, pero este es un día muy importante y debo asegurarme de que todo salga bien. ¡Basta! ¡Espera la señal! ¡Un minuto y empezamos! Buenas tardes. Bienvenido. Mesa a nombre de Sviridov. Sviridov. Ah, su encuentro lo pasaron del restaurante a la habitación 103. Espere. Ayúdeme. Ya. Amor mío. Alexandra, acércate con mi heredero. Sviridov. Amor. Detente ahí. Señor Marat. Puede llamarme Marat. Andrei. ¿Qué pasa aquí? Quería darte una sorpresa y... Señor Marat, ¿qué hace aquí? Pensé que hablaríamos del local. Desde ahora, señora Vera, trabajamos juntos. ¿Fima? En la siguiente cuadra hay un dentista. Allí también hacen una promoción. Podemos repetir la jugada. Viejo abuelo tramposo, casi me matas. ¡Víctor! Hola. ¡Mariana! ¡Yo llego! Esto es increíble. ¡Con cuidado! Un dato interesante. Solo la cos del canguro es más fuerte que la del caballo. ¿Crees que sea correcto empezar así mi carta de disculpa, Alexander? Desde ahora lo relacionado con el local lo hablas con Marat. Andrei, ¿puedes explicarme qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? ¡Annie! Perfecto, Vera. No debemos pasar por alto a los guardias. Continuaremos trabajando con Marat, pero que no nos pida hornear a sus enemigos. Aún no puedo creer que Andrei le haya vendido el local y no me contesta el teléfono. Pensé que todo se arreglaría. Hola, Daniel. Ahora bajo. El alcalde llegó, Alexa. ¡Oh, qué rica está su limonada, Vera! Hola, señor Antón. Hola. Mañana es el cumpleaños de mi amado hijo. Lo felicito. ¿Un pastel? Ya lo leíste, ¿no? Lo leí. ¿Qué leíste? Dale el diario donde ese periodista publicó que mi hijo quiere navegar en el río Moscú. En cinco yates. Cerrarán la navegación en todo el río. No serán cinco, sino seis. Y no todo el río, sino... Vera. Necesito su ayuda. ¿Y cuál? Mis relaciones públicas tuvieron una idea genial. Ah, bueno, hacer la fiesta en algún local de tercera, como el de ustedes y... Muchas gracias. De nada. Vendrán los periodistas y verán una modesta celebración familiar. Les explicaremos que la historia de los yates la inventaron los opositores para desacreditarme. ¿Mañana? Sí. Necesito tiempo para organizarlo. Ya lo entiendo. Entiendo que mañana será un día muy difícil. Vendrá la inspección de hacienda, los bomberos, sanidad. Por otro lado, si empiezo ahora, nos dará tiempo. Sí. Alexa, dame a Edgar. Yo lo mezo. Ni hablar. Tendré dolor de espalda y además de cabeza. Él estando en mis brazos no llora. Esta vez lo consulté con el especialista. ¿Con tu madre? No importa. Lo sujetas de manera... que la espalda del bebé se apoye entera. Hacemos una cuchara con la mano. El bebé tiene la espalda recta y está cómodo. No lo entiendo. Hasta los cinco años me dormía así. ¿Sí? Bueno, era un niño muy pequeño. Hola. Verá les envía cruazanes para el desayuno. Alexa, deja que lo cargue. Antes me lavo las manos. Ya regreso. Déjame probar de nuevo. Toma. Las alarmas saltarán de nuevo. Yo lo sujeto. Ya casi se calma. Deja que él lo pruebe. Dámelo. Hola. Hola. Así. Así. Ya. Ya pasó. No puede ser. Yo lo calmé y contigo se cayó por inercia. Tienes razón. Él siente la genética. Escucha, Alexa. Ayer con Vera lo preparamos todo. Hoy puedo quedarme con él. Duerme un poco. Esta es la mejor propuesta de mi vida. Hola, Mariana. Soy Víctor. Te llamo para saber qué tienes pensado. Iremos al parque con mi amiga. ¡Qué casualidad! Yo también iré con un amigo en el mismo parque. Veámonos ahí. Bueno. Oye, oye, oye. Mariana, Mariana. Por cierto, ¿en qué parque? En el centro. Bien, todo claro. Nos vemos. Prepárate. Hoy con las damas nos vamos al parque. ¿Y qué damas son esas? Con lo feo que eres, eso no debería preocuparte. Con la palabra damas te basta. Acepto. ¿Te acuerdas, Tuma? Ah, por tu cumpleaños te regalé un agua de colonia. Bien. No te perfumes con ella. Hay que evitar el riesgo de que huyan corriendo del parque. Entendido. Señor Antón, bueno, con la prisa hice lo que pude. Y dígame algo, ¿cuánto durará esto? Esperamos a Jacob. Ajá. Y los periodistas se retrasan. ¿Para qué diablo despago? Qué bueno, encontraste un sitio miserable. ¿Para qué trajiste el auto? Desde la estación son cinco minutos a pie. ¿Y qué? ¿Y quiénes son esos? Personas de confianza. Me fotografío con ellos de pesca, en la iglesia, en espacios abiertos y... Señor Antón. Ah, ¿qué encuentro tan inesperado? Estoy feliz de verlos en nuestra celebración... ...familiar. Vera, mueva su auto, ¿no ve qué molesta? Ah, les presento a Vera Dulce, la propietaria de la pastelería. Un pequeño negocio de pasteles. Fíjense qué autos conduce. Vamos ya, Jacob. Pide un deseo. ¡Oh, entremos a la pastelería! ¡Cretinos! Llegamos tarde. Están adentro. Intentemos sacar unas fotos. ¿Para qué? Es un montaje. Esperaremos la verdadera fiesta. Dame a mi hijo. Te demostrará de quién es hijo. Ah. ¿Y eso? Sonidos maternos. Un suave balanceo y... Te equivocaste de nuevo. Dámelo. Calma. Calma, Eddie. No desacredites el nombre de Edgar con diminutivos. Val. Vete con tus sonidos maternos a otra parte. Dime, Andrei Hola, Val Tengo un contrato para revisar ¿Me ayudas? Tráelo, estoy en casa de Vera Ah, el asunto es que no quiero cruzarme con ella Me acerco hasta la puerta vecina ¿Y sales? Bueno ¿Cómo estás? ¿Y tu hijo? Es mi copia, con carácter Por ahora, compartiendo autoridad La única autoridad es el pecho de su madre Si tuviera pecho, sería mejor que ese cocinero Aunque no es imprescindible tener el pecho Bastaría con tener su olor Pensará que soy su madre y se calmará Escucha, Val, te dejo Nos vemos Val Ve a la tienda y compra fruta Espera, ahora... Lavaré la ropa de... Maternidad Bueno, mis hormonas están decidiendo Si comer fruta o golpear a alguien Ah, entiendo Ya voy Malditos insobornables Oh, qué calor hace Gracias, Vera, por avisarme Tú de momento te quedas aquí Y continúas con esta fiesta Vera, este nada de alcohol ¿Se le puede hacer algo? Papá, me quedaría media hora Y luego iría a celebrarlo, ¿de verdad? Sí, no fue lo que pactamos ¿Qué tipo de hospitalidad es esta? Somos sus huéspedes Y ahora nos saca a la calle como si nada No vendrán más clientes Sobre todo cuando le cierren Bien, debo irme a una reunión La verdad, no sabía que tenías ropa de cena No la tengo Tengo la llave del apartamento 9 Están afuera, allí vive Pedro Tiene la misma complexión que yo Oh Buenos días Señoritas, las saludo Ella es Olga, mi amiga Es un placer Igualmente Él es Fima Es un gran placer Igualmente ¿Y bien? ¿A dónde vamos? Ah, podríamos pasear en patines Esperaremos Mejor nos sentaremos en el banco Yo prefiero patinar Escucha Te caerás antes de ponértelos Víctor ¿Sí te asusta patinar? Sujétate de una bicicleta Viejo decrépito Salud Salud, Luda, amigo ¿Se volvieron locos? Es solo una caja Y los periodistas no lo vieron Un punto para su ingenio Pero esto lo confiscó No tiene derecho Ya soy mayor de edad Y lo celebro como quiero Sigo instrucciones del alcalde De no dejarlos beber ¿Quiere que lo llame para confirmar? Tal vez me confundí ¿Quiere? ¿Usted pretende asustarnos con mi padre? Otro punto para su ingenio Ah, si desean beber Les puedo ofrecer té, café o limonada Limonada Excelente Maniobra de distracción Hay cosas más interesantes Vamos a cambiarte el pañal Alexa, regresé ¿Y tú qué haces? Estoy lavando la ropa de maternidad Gracias por recordármelo No me lo agradezcas ¿No queda ropa sucia? Creo que no ¿Cuánto llevas con ese top? ¿Estás sudado? Hace dos horas ¿Cómo me pone a verte tan hacendosa? Ten paciencia Tuve un bebé Me emocioné Y lo olvidé Y pisé tu top todo sucio Yo lo lavo No te preocupes Ve a descansar Oh, el chico con el número 10 Conduce rápido En cada curva Pierde tiempo Pierde la línea Victor, ¿tú entiendes de esto? Ja Cuarenta años al volante La experiencia no la regalan Sabes, Victor Yo no estaría tan seguro Lástima No hay competidores de mi nivel Bueno, para que fuera interesante Rodar un poco ¿De qué hablas? Yo también sé conducir No fui yo quien te provoco Reto aceptado No te preocupes Te daré ventaja Vienes con nosotros Y empujas hacia la cuneta Al abuelito de allí ¿Entendido? Buen chico Chumager Ahora ayúdame a abrochar esto Se lo puso al revés Así no le dejarán subirse Entonces saldremos En la próxima ronda Esto es para morirse Tardé 20 minutos Poniéndome ese traje Atención Tomamos solo la mitad Porque es muy potente Dime, ¿qué son esas pastillas? Son analgésicos ¿Y cómo se llaman? Paracetalgin ¿Puede darme una? Tengo migraña No las tome Demelas Se las daré a tu padre Ayúdame en las botas ¿Qué hace? ¿Sabe cuánto valen? Me tiene sin cuidado Ya, terminó la discusión ¿Bien? ¡Oh no, señor Antón! Papá No lo haga Señor Antón No sé qué Bien, ya no necesitamos tu ayuda Puedes irte ¿Val, eres tonto? ¿Quieres que llore? Dame ¿Molesto? ¿Falso padre? Te ríes Es mío Papá, lo hiciste todo bien Lo hice todo bien Lo hice todo bien Lo hice todo bien No te pongas triste Ahora nos vamos al club Señor Antón Vámonos mi reina Aquí están los periodistas Lo van a ver ¡Quieto! 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 ¡Quieto aquí! ¡Quieto! Ahora verán La cara del poder Mi trasero blanco Para la prensa amarilla Oye ¿Eso fue un trasero? Aquí viene la fiesta Los periodistas vienen hacia acá Cierren la puerta No, 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 no Pueden filmar desde la calle Hay que llevarla a la cocina ¡Eso es! Hay que asarme en la cocina Tranquilo Papá, papá No, 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 no No me gustan la cocina La cocina es aburrida Quiero ir al strip club ¿Y cuánto durará según su experiencia? Por la dosis que tomó Unas seis horas ¿Oyeron eso? Lo destituirán del cargo Haga algo Les diré que lo drogó con pastillas Usted dijo que le daría las pastillas Fui testigo Mantengan la calma Este es el plan Yo iré a buscarlo Y... Ustedes... Distraigan a los periodistas Vas a tragar el polvo ¡Perdedor! ¡Espújate al abuelo equivocado! Al correcto Usted me dio doscientos Y el quinientos Pero... Voy a repegar el polvo ¡Hay cinco minutos! ¡550! ¡Voy a su記sca! ¡Oxalos nos avanza! ¡Niños! ¡¿Qué Dios los haces?! ¡Maldición! ¡Muévete, mocoso! ¡Ya te tengo, prima! ¡Maldito tramposo! ¡Ahora te daré una lección! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un Schumacher de mentiras! ¡Ya voy! ¡Yo, así no llorará! ¡Qué te aparte! ¡Ah, tramposo! Llévas el top de Alexa para que Edgar sienta su olor y no llore. Teniendo en cuenta lo tonto que eras, lo adivinaste rápido. ¡Tú hiciste lo mismo, tramposo! La prueba de paternidad lo pondrá todo en su sitio. ¿No ven que Edgar está llorando? ¿Qué hacen con mi ropa de maternidad? Es una apuesta. Él se la puso para que Edgar no llorara. Lleva tu sostén y lo robó del lavado. ¿Y tú no hiciste lo mismo? ¿O te gusta llevar ropa de mujer? Perdona, Alexa, nos pasamos. Sí, él... Ahora que descansé, no estoy en contra de que usen mi ropa. Lo primero es que Edgar no llore. Toma. Un poco cada uno. Me voy a ir a ver la serie. Me voy a ir a ver la serie. ¡Señor Anton! ¡Bajé! ¿Problemas? ¡Me encanta la naturaleza! ¿Es el alcalde? Bueno, chicos. ¡Vamos a embriagarnos! ¡Empezamos a bailar! Debemos bajarlo de ahí urgentemente. Ya se bajará cuando se canse. ¿Vienes en auto? Sí. Acércalo, será solo un momento, ¿sí? ¿Qué decías, Callado? ¿Bien? Por fin un buen material, ¿no? ¡Señor Anton! ¡Señor Anton! ¡Señor Anton! ¡Señor Anton! ¡Señor Anton! Gracias. Es agua. Me duele. Bebe. Tima, ya lo sabes. Lo lamento. Me equivoqué. Hoy mamá tiene el día libre. Tienes una llamada. Me voy a la ducha. ¿Quieres la prueba de paternidad? Sí. Daniel, ahora solo me preocupa cuidarlo. No es el mejor momento. Aplázalo, por favor. Hazlo por mí. Ven, papá. La cabeza. Cuidado. Andrei, muchas gracias. Tú... Espera, tengo mucha prisa. Adiós. Cada país tiene su postre tradicional. En Italia, el tiramisú. Viva, 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 viva l'Italia, viva, viva, viva. Lo que traducido significa, anímame. En Francia, el bise. Que se traduce como beso. En Grecia, lukumades. En Rusia, no son populares. Pero si los llamos buñuelos, se venden muy bien. Y en Armenia, la tarta más popular es la mikado. Se casa mi sobrino. Necesito un hermoso pastel. ¿Puede hacerlo? Por supuesto. ¿Cuál prefiere? Cualquiera menos la mikado. Mi madre la prepara cada vez que viene de Armenia. Pero para una boda en Moscú, es demasiado. ¿Cómo llamarlo? Sencilla. Necesito un pastel moderno. ¡Oh! Qué distinguidos huéspedes, el propietario. Les saludo. Buenos días. Sí, señor Marat. Le sugiero el terciopelo rojo con crema de queso. Ideal para las bodas. ¿Terciopelo rojo? Sí. Suena bonito. De acuerdo. Verá, hay un pequeño detalle. Le dije a mi madre que del pastel se ocuparía una pastelería profesional. Y teniendo en cuenta que ella sabe cocinar muy bien, siente curiosidad por ver cómo se prepara. ¿No se opone? No la molestará. Se sentará tranquila y solo observará. Claro que no se opone. Su mamá es nuestra mamá. Estupendo. A nuestra mamá la traerá luego mi sobrino. Que les vaya bien. Hasta pronto. Tienes que comer fruta y no dibujarla. Ponla en su sitio. Ya va. No llores, Picasso Moscovita. No eres nada hospitalario. ¿Y ahora? Eso está mejor. Mariana llamó. Quiere venir de visita. Víctor, entonces no bebas coñac. Antes de eso, debes vigilar la presión. Eres un viejo gruñón. Solo pretende ensayar un papel. Para un casting en una serie, vino a Moscú para ser actriz. Pero creo que no puedo invitarla a mi casa. ¿Por qué? ¿Entiendes cuántos años nos llevamos con Mariana? Más que la edad de Mariana. No puedo ni imaginar cómo reaccionarán mis hijas. Las prepararé primero un poco, Fima. ¿Puedes traerla aquí? ¿A este basurero? Si entra aquí, solo voy a sentir vergüenza. Buenos días. Buenos días. Nos envía el tío Marat. Soy Ovik y ella, la abuela Gayani. Es un placer. Los esperábamos hoy, Vera. Adelante. La abuela no habla español, así que voy a traducir. ¿Dónde está la cocina? Allí. Pasen, por favor, se las mostraré. Fíjate cómo se parece a mí. Sin el bigote, como dos gotas de agua. O se lo ponemos a él. Papá, debo enchufar este aparato para desinfectar. Ten a Edgar. Maldita sea. ¿Por qué estás tan agotada? ¿Agotada? Hay otros adjetivos que irían mejor, pero no los usaré frente a Edgar. Buenos días, familia. Será para ti. Alexa no sabe lo que está haciendo. Alexandra, ¿puedo ayudarte? No necesita ayuda. Solo relajarse. Alexa. Llévatela por ahí. ¿No ves qué aspecto tiene? Ya no pienses mal. Descansar no estaría de más. Hace poco, con Fima, fuimos al centro de spa. Te lo recomiendo. Solo que, fíjense bien en los precios. Mi padre con 70 años estuvo en el spa y yo no. ¿Quieres ir? Sí, quieres. Sí, vayan hoy mismo. Hoy es imposible. No tenemos con quién dejar a Edgar. Se lo pediría a mi madre, pero hoy va a la velada en homenaje al compositor Slav Skobo. Hasta parece mentira. ¿Lo oíste, hija? Al parecer, yo no soy nadie. No se ofenda, señor Victor. Preferiríamos no dejarle al bebé, ¿verdad, Alexa? Papá, eres perfecto para esto. Voy a prepararme. Val, ¿estás listo? Ya voy. No te preocupes, hijo. Yo te vigilo. ¿Hola? Mariana, ya estoy libre. Puedes venir. Ensayaremos. Al final, ¿sí pudiste hablar con Andrey? No, no nos llamamos. Ayer estuvo aquí, pero no pude hablar con él. No quiere saber nada de mí. Averiguaré qué pasa. No, Alexandra, no te involucres. Debo irme, Val, me espera. La abuela dice que los productos son buenos. Estupendo. Bueno, ya que a todos les gusta, podemos empezar a prepararlo. Ah, sí, por favor, pídele educadamente que no nos moleste. Ah, estoy en el séptimo cielo, qué maravilla. Se cayó, lo sabía, ¿viste, Alexa? Nos vamos a casa. ¿Qué pasó? Al abuelo se le cayó el chupete, no lo desinfectó y se lo dio de nuevo a Edgar. ¿Estás loco? No es nada serio. ¿Y cómo sabes que se cayó el chupete? ¿Enchufaste la cámara para espiar a mi padre? Sí, como ves, no es en vano. Se cayó y ya en cinco segundos no se infecta, yo hago lo mismo. Escúchame bien, yo solo vine a relajarme, así que apaga el teléfono. ¡Ya apagues el teléfono! ¡Hola! ¡Oh, ya llegó la actriz de Hollywood! Te estaba esperando. ¿Dónde puedo lavarme las manos? ¿Por ahí? ¡Ajá! Luego iremos a la cocina para ensayar. Por el momento voy a preparar un café. Desconecte la batidora, produce radiación. Disculpe, ¿qué está haciendo? Mikado, una tarta armenia. ¿Hola? Señor Marat, hablamos de que su mamá sería una simple espectadora. Y ahora lo dejó trabajar. Vera, ya sé que es muy terca. Si ahora empiezo a prohibirle algo, es capaz de no hablarme en medio año. ¿Puede usted, de manera educada, resolver este asunto sin mí? Hágame el favor. Hola, pa. Como dijiste, su madre es nuestra madre. Entonces baja a entretener a tu madre, que no nos deja trabajar. ¿Continuamos? Sí. Sergio, la gitana me dijo que me eres infiel. Es una embaucadura. No sabe adivinar. No estuvo adivinando, Sergio. Sencillamente confesó que ustedes durmieron juntos. Mamá, mamá, Mariana, 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 Mariana. El papel te queda perfecto. Gracias. Y en el guión no hay escenas de amor. Ay, Víctor, no hay. Entonces, cariño, debo ausentarme un momento. Mariana, ¿tú podrías vigilar a mi nieto? Tengo que ayudar a mi hija. Está bien. Ah, yo te lo traigo. Gracias por esto. Ya tuve bastante. Me voy a casa. El señor Víctor, con un coñac, entró a la habitación y apagó la cámara. ¿Cómo tienes el teléfono si entraste desnudo? ¿Qué más te da? Edgar está en peligro. ¿Te imaginas lo que está pasando? ¿Y esto? Es para que no te huelan los dientes. No querrás que beba yo solo. Val, ¿eres tonto? Tranquilízate. Siempre bebe un poco. No pasa nada. ¿Por qué desconectó la cámara? Es una persona mayor. Lo apaga todo para ahorrar energía. Y usando esta tecnología, tú también te haces mayor. Estoy harta. Dame el teléfono. Me dijeron que debemos felicitar a una persona. Obik, él es mi padre. Sí. Quiere brindar con Gajane por los novios. Como de costumbre, por la familia. Por ellos, para que su nieto le dé a usted con prontitud mis nietos. Ni ahora, para que usted... Dentro de unos diez minutos, el coñac le provocará mucho sueño. La naturaleza femenina. No soportas el ritmo. Bien. Bebemos un café y a trabajar. ¿Qué haces ahí parado? Pon algo de música, por favor. Esto me lo pide el cuerpo. Qué bueno. Discúlpeme un momento. Ya no lo soporto más. Y tú, masajéame los pies. No te quedes ahí parado. 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 ¿Sí? Señor Víctor, soy Valentín. Se me ocurrió un brindis. Déjeme hablar con mi yerno. Y seguimos. ¿Están bebiendo? No bebo. Celebramos con Gajane. ¿Qué boda? ¿Quién es Gajane? La boda de Obik. Gajane es su abuela. Señor Víctor, ¿dónde está mi hijo? No te preocupes. Tu hijo está en casa. También tenemos un heredero, pero ruso. ¿Lo dejó solo en casa? ¿Te parezco idiota? Está con Mariana. ¿Qué Mariana? Voy de inmediato. Muy bien, querido. Muy bien. Te espero. El señor Víctor está bebiendo, no sé con quién. Y Edgar está en casa con Mariana. ¿Quién es Mariana? ¿Y cómo voy a saberlo? Nos vamos. Quizá le hizo efecto. Voy a ir a ver. ¿Ya se durmió? Sí, así mismo. En cualquier caso, preparará un amicado. Así que llévate todo para arriba y empieza a preparar el terciopelo rojo. Sergio, debemos separarnos. No finjas que te da igual. Mariana, adelantaron el casting dos horas. Ven corriendo. Hola, ¿quién es usted? Daniel, ¿y usted es una ladrona? No, soy Mariana, amiga de Víctor. ¿Sabe dónde está? Claro, una amiga. En la pastelería. Ay, diablos. Llegaré tarde al casting y me dejó al nieto y no me contesta. Con los ronquidos no escuchó la llamada. Está durmiendo. Diablos. Sí, vas a llegar tarde. Me lo puedes dejar. Yo lo vigilo. ¿Estás seguro? Sí. Quizás sea el padre del bebé. Oh, recibe quizás mis felicitaciones. Gracias. Hola. Buenos días. Tenemos una queja. Se quejan por la música y por el ruido. Ah, disculpe, ahora la apago. Muy bien, me aseguraré de que la apague. ¿Tiene a ilegales trabajando? No, ellos no trabajan aquí. Ajá. ¿Y el viejo ebrio no duerme? Estoy viendo cómo trabaja. ¿Ellos tienen permiso de trabajo? No, usted no lo entendió bien. Y ya está. ¿Y ya está? Ahora nos vamos todos a la comisaría. No iremos a ninguna parte. No, no. Ahora lo aclaro todo. Esta mujer es la madre del propietario. Nos encargó un pastel de boda y ella vino a supervisar todo. ¿Qué dice? ¿Vino a supervisar? Y ese es el problema. No nos dejó trabajar y empezó a preparar su tarta casera, la que justamente no quiere el propietario en su boda. Por eso nos la encargó. Ahora, ¿lo confundí? Vamos, buscaremos una solución. Bueno, busquémosla. Venga conmigo. Mejor así, ya nos entendemos. Hasta pronto. Calma. Todo está bien, pequeño. Saldremos a comprarte algunos pañuelos. Dígale que no se preocupe, ya lo solucioné. No se disgustó por eso. Escuchó la conversación y ahora sabe que el tío Marat no quiere su tarta. Disculpe, pero ella no entiende el español. Entiende el español, pero habla solamente en armenio. Viejo dormilón. Hija, esta es tu mejor tarta. Gracias, pero... No seas modesta. Disculpe, ¿puedo probarla? Realmente sabrosa. Gajane, quiero hacerle una propuesta. Papá, ¿dónde está Edgar? ¿Quién es Mariana? Mi novia vino desde Chelly a Vince. Y ahora está en casa con Edgar. No, no está. Secuestró a Edgar. Shh. Calma. Yo ya la llamo. Fuera de cobertura. Papá, ¿cómo pudiste dejar al bebé con una extraña? ¿Por qué la llamas extraña? Tres meses de mensajes con ella. Al menos tendrá una copia de su pasaporte. ¿Cuál es su apellido? Sí, esperen. Sí, sí. Termina en Ova. Papá, ni siquiera lo sabes. Debemos llamar a la policía. ¿Nos la puede describir? Muy bella, morena y con un abrigo rojo. ¿Qué le digo a la policía? Una morena bella con un abrigo rojo. ¿Cómo la van a encontrar? Si buscan a una morena con abrigo rojo, está ahí en el bus. Lleva a un niño que llora y por eso me fijé. Vamos, corre. ¡Ahí está! ¡Pare! ¡Pare! ¿Qué grita? No puedo estacionarme aquí. Espere el siguiente. ¡Secuestraron a mi hijo! ¡Deténgase! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Pare! ¡Pare! ¡Ander! ¡Ni percuenza! ¡Pare! ¡Ander! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Escuche! ¡Ni percuenza! Olvídenlo. Edgar. ¿Qué le parece? ¿No le gustó? A ella le gustó. Pero no es Karina y Obik, sino Obik y Karina. El hombre es la cabeza de la familia. Lo corregiré. Qué apuesto es. Gracias por la receta. Vera, muchas gracias. Gracias. Víctor, pasé el casting. Gracias por tu ayuda. Estoy muy feliz. ¿No tienes sueño? No tengo sueño. Escucha, no sé cómo decírtelo. Hablé con Pavel, el del estudio. Quería saber lo que pasó con Andrei. Al parecer vio cuando te besaste con Dennis. ¡Nos están persiguiendo la policía! Así nos escondimos de la policía. Explícaselo a Andrei. Él no lo va a creer. Su pastel está listo. ¡Guau! Sí, Esther está hermoso. Es un poco diferente de lo que pensamos con Alexa. Es lo que pediste. ¿Un pastel de tres pisos? Sí, en honor a tres generaciones de Volsky, que se sentarán a la mesa. Los padres nacidos en la Unión Soviética. La época gloriosa de las victorias en el cosmos. Pensé que el cuerpo inferior reflejaría esta idea. Nosotros con Alexa, crecimos en las ciudades dormitorio. Rascacielos, oficinas. El cuerpo central lo imaginé forrado con paneles de cristal. Y en la cima del pastel, el hombre de Vitruvio, que simboliza a Edgar. Completamente armónico, contemporáneo. Y si en lugar del pastel te comes un libro de historia. Gracias, el pastel está muy bien. Si Esther no lo escuches. Y el 25 no te comprometas. Me caso con el cascarrabias. Me alegra mucho, pero te advierto que del pastel solamente hablaré contigo, hermano. Quisiera que en la boda estuviera Vera más uno. Tal vez deberías llamar a André. Compró su parte del estudio. Lo felicitas y tranquilamente le explicas lo del beso con él. Tranquilamente. No, Alexa. No tiene ningún sentido. Hola, sí. Sí, soy yo. ¿Qué dijo? Ah, entiendo. Gracias. Expulsarán a Julia. Suspendió filosofía tres veces. Tómatelo con filosofía. Se dedicará al negocio familiar. Todo es por mi culpa. Me fui a Peter y no le presté atención. No tienes nada que ver. No es que sea muy... No es... Una filósofa. Julia, ¿estás segura? Dice que mañana lo recuperará. Todo controlado. Tu padre lo sobornará porque no quieres estudiar a Kant. Pero no se lo digas a mamá o estaré en problemas. ¿Crees que me esconde algo? Es igual que su padre. Claro que te esconde algo. Es más, te miente. ¿Qué embustera eres? Papá, soy tu hija. Debo ir al instituto a aclararlo para que no la expulse. Sí, Mariana. Te felicito. Bueno. Interpretar un cadáver es difícil. Más de lo mismo, otra vez hablando con esa... ¿Qué más da? Está feliz. La última vez que lo vi así fue cuando pescó su carpa de cinco kilos. Ahora se casará con esta carpa y después ella querrá nuestro apartamento. Vean bien a quién les traigo. Hola. Hola a todos. ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Hola. ¿Cómo están? Hasta la noche. Hasta la noche. Adiós. Hola, Víctor. Salud, amigo. Salud. Es un placer verlo. Gracias, igualmente. Señor Víctor, sabe, me gustaría presentarle a una amiga mía. Ah. Igual a Ornella Muti. Mamá, la tía la enviudó hace una semana. ¿No es precipitado? ¿Para qué esperar? Gracias. Pero mi corazón ya está ocupado. Víctor, aparte de ti, ¿quién más la conoce? Solo estoy bromeando. Alexa, dime. Solo unos estudiantes y quedaré libre. Estacionamiento en tres horas. Fíjate cómo le están brillando los ojos. Ganó mucho dinero. Llegamos a un acuerdo. El señor Vladimir te pondrá material adicional. Relájate, Elisa, lo sabe. ¿Podemos cerrar el asunto? Pero, antes de eso, tendré que pagar 20 mil. Señor Dima, ¿no me quiere adoptar? Un padre así no me vendría mal. El dinero no me alcanza para ti. Ya está. Mis adoradas empanadas. Víctor, ¿qué te pasa? Cuando abraces a tu princesa imaginaria, no diré ni una palabra. Nada. Es para mí. ¿Para qué lo ofendes? Vaya, está bien. Se las presento. Ella es mi Mariana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí está nuestro querido Edgar. Buenos días. Ella es Mariana. Se las presento. Buenos días. Ay, hola, chiquitín. Ay, casi lo olvido. Ajá. Papá, ¿tienes un minuto? Te exijo que se vaya. Tu petición queda rechazada. Mariana es mi invitada en mi apartamento. ¿Les traje esto? Oh. ¿Y esto es para ti, Edgar? A Edgar no le gustan los zonajeros. Pero Frida los adora. ¿Qué? ¿Quién prefiere coñac y quién vino? Aquel que no beba, no puede descansar. Debería ir al baño. Creo que... Mi nuevo beso con chupón. Divertido, ¿eh? Idiota. Casi me deja sorda. Ya me tiene harta con todo su acoso. Hola, hija. ¿De quién hablas? De nadie, ma. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, vine a verte a ti. A hablar con el profesor para saber qué pasa. Mamá, olvídalo. El profesor es un sabelotodo que me tiene entre ojos. ¿Te tiene entre ojos? Buenos días. Buenos días. Discúlpeme. Señorita, ayer se perdió mi lección. Ah, ahora no puedo hablar. Claro, señor Mihailovich, por supuesto. Gracias. ¿Es él? Hablaré con él. ¡Alto, mamá! No es él. Te asustaste. ¿Mientes? No miento, de verdad. No es él. Ma, basta de preguntas, de verdad. Hoy no vino a trabajar. Mamá, ya lo organicé. En dos días tengo la comisión. Y en la comisión no podrá expulsarme. Bien. Cierto. Debo irme ya. Me espera un cliente cerca de aquí. Adiós. Suerte. Hasta luego. Diablo, ¿sabes improvisar sobre la marcha? Si ve al filósofo, lo arruinará todo. Y papá ya cerró el acuerdo. Bueno, ¿vamos a sociología? No. Me voy a casa. Tenemos un almuerzo de celebración. Te agradezco que hayas venido. Sí, así es. Nos vemos en la cátedra cuando no haya nadie. ¿Bien? Sí. Ya me tiene harta con todo su acoso. Mamá, olvídalo. El profesor es un sabedotodo. Alto, mamá. No es él. ¿Sí? Sí. Abuelo, me voy. Llegaré tarde. Bien. Adiós. Adiós. Propongo un brindis por las bellas damas con talento. Quiero señalar que me siento muy a gusto con ustedes. Y, por supuesto, espero ser amiga de su familia. ¡Hurra! 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 Lo siento. Mariana, no te enfades, por favor. Alexandra te dará algo para cambiarte. Disculpa, acabo de lavar todo. Tendrás que irte a cambiar a tu casa. Hay que poner música. No te vayas, por favor. Víctor. Creo que no le agrado a tu hija. Quédate. Te necesito mucho. Ya los viste, todos con pareja. Valentina con ese presidiario. Y yo solo, como un huérfano. ¿Tuviste algo con Valentina? Ajá. Y me invitaste para ponerla celosa. Claro que no. Sí. Muy bien. Un papel interesante. Mejor que hacer de muerta. Me cambio y regreso con el vestido del casting. ¿Dónde? Hola. Vení a verte. ¿Tienes un sobre? Por supuesto. ¿Estándar europeo E65? ¿Soviético TS-6? Tengo T5 mayor. Algo que sea discreto. Entiendo. Ya regreso. Hola, pa, ¿qué haces aquí? Hola, ya ves. Necesito un sobre para tu soborno. ¿No estás en clase? Hola, Julia. Hola. Dima, date prisa. Pronto cerrarán. Ya voy, ya voy. Toma. Ponlo en un sobre. Vendré en media hora. Muy bien. Adiós. Olita, Julia. Hola. ¿Y tu padre? Yo me encargaré. ¿Te utiliza para no meterse en líos? Val, no digas tonterías. Valentín. Ya voy. No sé qué de ahí. La lección empezó hace diez minutos. Digámoslo así. El núcleo de la teoría de Durkheim es la teoría de la solidaridad social. La división del trabajo es el mecanismo que en la sociedad moderna... ¿Señora, a ver, a qué hace aquí? ¿Y Julia? Bueno, ella... ¿No quiso venir a la lección? ¿No la dejan en paz? ¿Julia se lo dijo? Sí. A ver, ese sí. La precisión de sus funciones... Cuando acabe la lección, no haré penazos. Ni se te ocurra decirle a una. La necesidad del orden público, la armonía y la solidaridad. La concepción de Durkheim servía para establecer las... ¿Víctor? ¿Mariana no vendrá? Tal vez se fue a visitar a otro jubilado como cuidadora. ¡Mariana! Disculpen, me estaba cambiando. Sí. ¿Quién es mi nueva abuela? Divertido. Tenemos noticias. Alexandra y yo... Por fin tenemos la fecha de la boda. Así es. Están todos invitados. Solo la familia. El 25 de abril. Si es así, permítanme unas palabras. Chicos, tienen por delante una larga y hermosa vida. Y para ayudarlos a empezar con el pie derecho, bien, reciban de nosotros una pequeña ayuda. Es una suma relevante. Hagan buen uso de ella. No hacía falta. ¿Cómo que no hace falta? Los padres están... Precisamente para ayudar a los hijos. Gracias, gracias. Gracias. Va. Se cayó. Bien, el sobre me lo voy a quedar. Ahora vuelvo. Bien, por nosotros. Por nosotros. Sí, hurra. Los felicito. Estoy feliz por ustedes. Frida, traviesa. Víctor. Quiero saber cuánto pusieron para regalarles más. Veinte mil. Pero gritan como si fuera un millón. Por hoy es todo. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Hola. Buenos días. La última vez las cosas se confundieron, pero siento que entre nosotros hay una chispa. Kirill, llegaré tarde. Soñé con usted. Nadamos desnudos en la piscina. Primero con Julia, luego con usted. Luego empezaron a besarse con Julia. Déjame en paz. Nos llamamos. Vamos al cine. Oh, Alexa, ¿eres tú? Sí. Qué bonita eres. Prepara el sobre. Ay, te pareces a Edgar. No nos parecemos. Claro que se parecen. Bien. Ya que... Ya que nuestros futuros parientes empezaron a lanzar obsequios, no quise quedarme atrás. Aquí tienes 25 mil. Gracias. Gracias. Sí. ¿Te pasa algo? Nada. Todo en orden, Víctor. Hasta los centavos sirven. ¿Quién estaba hablando de más? Ustedes presumieron de su sobre, engreídos, solo para dar unos miserables centavos. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ay. Doscientos mil. Ja, ja. Solo veinte mil miserables. Yo mismo los... ¿Qué? Nikolai. ¿Por qué Usme hacen los sobres ajenos? Es mi casa. Tengo derecho, por si acaso. No quería que obsequiaras la peste siberiana. Oh. ¿Qué dijo? Nikolai. Nikolai. Muy bien, Alexa. Trae el sobre. Tráelo. Vamos a contar. Muy bien. Observa. Observo. ¿Cómo? Yo misma los puse ahí. Doscientos mil rublos. ¿Dónde se cayeron? ¿O alguien los robó? Creo que fue el mayordomo. ¿El mayordomo? Yo sé quién fue. ¿Qué haces? No digas nada. Yo vi cómo tú tocabas el sobre. Quietos. Quietos. Sé dónde están los doscientos mil. Mi sobre se cayó bajo la mesa y al parecer nos confundimos con el suyo. Mira, abuelo. Das un clic, seleccionas el contacto de la abuela y llamas. Hola, cariño. Hola, amor mío. Te extraño demasiado. Qué bella eres. Ya lo hago. Ya lo tengo. Ya está. Deténgase. ¿Qué hace? No es más que una niña. Señora, ¿quién es usted? Soy la madre de Julia. Y usted es un asqueroso viejo pervertido. Y haré todo lo posible para que le impidan enseñar y que lo encierren de una vez. Bueno. ¿Abuelo? Abuelo, ¿qué te pasa? Cielos, les pido perdón por haberle hablado así a su esposo. Mi hija suspendió filosofía y... ¿Filosofía? En general, yo imparto sociología. Ah, quien da filosofía es el profesor Vadim. A mi izquierda. Me temo que tampoco acosó a su hija. Lo conozco hace más de diez años. Es un hombre intachable. El número marcado se encuentra ocupado en este momento. Contéstame el teléfono. Ahora, hacia la derecha. Una provoca estará. De sobra. Dima, sal del auto, por favor. ¿Decidieron tenderme una trampa? No, no, no. Es mi esposa. Mi ex. Espera, ahora te lo explico. No hace falta. Compraste el examen de Julia. Bien. Permítame. Hablaremos luego. Te prohíbo que lo hagas. Julia debe solucionarlo por sí misma, sin trampas. ¿Esa es mamá? Para. Detente. Sí, sí, sí. Intenté ayudarla y lo haré siempre. La próxima vez lo hablas conmigo antes. ¡Detente! ¿Se ha vuelto loco? Bájese del auto. ¿Pero qué? Buenos días. Le dieron el soborno equivocado. Eso no es mío. Quítate. Hola, aquí tiene sus 20 mil. Fírmeme el recibo. Es broma, no quiero el recibo. Ya les dije que eso no es mío. No pasaré el examen en mi vida. Perdona, mamá. Me siento avergonzada. A mí me da vergüenza. Lo solucionaste sola. Vera. Sí, Vera. Nuestra hija me toma por tonta y tú la ayudas siempre. Ma. No quiero verlas. ¿A dónde vas? Me gustó fingir que somos una pareja enamorada. ¿Quieres que salgamos a alguna parte en una cita de verdad? Víctor, me agrada si eres el único que me ayuda en Moscú, pero solo somos amigos. Disculpa si te di falsas esperanzas. Estuve una vez dos días apostado esperando a mi presa. Así que sé esperar y conseguir lo mío. Víctor. Vera, ¿cómo me encontraste? Val me dijo dónde estás viviendo. Hoy, Julia me engañó. Estuve en una situación muy incómoda y recordé una de la que me gustaría contarte. Ese beso con Dennis no significó nada. Vera. Espera. Déjame terminar, por favor. Nos perseguí a la policía y él me cubrió. Entiendo. Se parece a los tres mosqueteros, pero... Fue así. Eso no cambia nada. Al irte a San Petersburgo elegiste. Me gustaría perdonarte. De verdad. Pero no puedo. Vera, debemos... acabar con esto. Será lo mejor. Me gustaría... Yo, perdonarte. Pero no te llamas. No te llamas. Y no te llamas. Me gustaría. No te llamas. Lo que te llamas. Lo que te llamas. ¡Suscríbete! Cuando se enreda la vida, lo único que se mantiene a flote es la pastelería. Me ayuda a pensar, a reponer fuerzas y empezar por fin a vivir de nuevo. Excepto esta vez. Disculpen, está cerrado. Vera, ¿te sientes bien? Ya es de noche, come algo. No quiero. Hija, te traje un bocadillo, además de un café con coñac. Pero, sin café, es lo que necesitas. Vera, mañana es el cumpleaños de la madre de Val y debemos preparar un pastel. Alexa, no puedo, discúlpame. Señora Valentina, ¿la prefiere de chocolate con peras de vainilla? Vera, para salir de la depresión debes trabajar. Ante la infidelidad de Dima, preparaste galletas en el primer curso. Cuando te dieron una mala calificación, toda la familia comió pastel. ¿Te acuerdas cuando rompí los tacones de nuestros zapatos preferidos? Te pedí canutillos con leche merengada. Y lo siento. Alexa, soy incapaz de preparar algo. Ya lo intenté. No me sale nada. Estoy cansada. No quiero dedicarme más a esto. La pastelería solo trae problemas. ¿Y qué piensas hacer? Cerrarla. ¿Cómo puedes torturarte así por un hombre? Yo rompí varias veces y no pasa nada. Te comes una caja de bombones y buscas a un hombre nuevo, como siempre. Vera, tiene los síntomas de la depresión. Pérdida del apetito, de las ganas de vivir y trabajar. La depresión es... algo muy serio. ¡Qué horror! ¿Qué? Edgar no hizo del dos en todo el día. Valentín, ¿no te parece una estupidez llevar el gráfico del popó de Edgar Volsky? Alexa, creo que tienes que revisar tu alimentación. Tu leche afecta su digestión. Debes comer ciruelas. Así el bebé regularizará sus deposiciones y estas son la felicidad de los padres. Si sigues así, me comeré una caja de bombones. Solo te comerás las ciruelas. Desde la infancia no como ciruelas. ¿Qué? Son muy saludables. Verlas me provocan náuseas. Alexa, eres la madre. Debes hacerlo todo por la salud del bebé. Tú eres la madre. ¡Catástrofe! Hoy no hizo popó. ¡No pasa nada! Entonces mañana será. ¿Hola? Disculpe, no tomamos encargos. Olga, recuerdo que es un cliente habitual. Nuestra pastelera se enfermó. No sé cuándo abriremos. Discúlpenos. Hasta pronto. Sé lo que hay que hacer para que Vera empiece a trabajar. Masajearle la barriga. ¿Ah? Edgar necesita un masaje en la barriga para que se alivie. Vera. Vera. ¿Decidiste apagar el teléfono? Llamó a Dennis muchas veces. Está en Moscú. Pide que le llames. Dile que... ya se te ocurrirá alguna cosa. No quiero ver a nadie. Me fui y ya. ¡Alexa! ¡No le gusta mi masaje! ¡Ya voy! Te comportas... como una llorona tonta. Señora Vera. Buenos días. No hubo manera de comunicarme. ¿Cómo llegó hasta aquí? Mi chofer echó la puerta abajo. Alexa me dejó entrar. Señora Vera, yo necesito que prepare un pastel muy especial para mí. Hoy. Necesito que vaya ahora mismo a mi restaurante. No estoy en condiciones de ir a ningún lado ni preparar nada. Entiendo. Se produjo una situación incómoda. Usted en la cama y yo aquí... Sí. Es un poco raro, ¿no? Entonces tendré que seguir. Señora Vera, no me voy de aquí hasta que acepte. Hoy mi pastelero ya me dejó tirado. Usted es mi última esperanza. Si no sirvo ese pastel, será mejor esconderme aquí con usted. ¿Y por qué ese pastel es tan importante? Oh, empezamos a entendernos. Bien. El pedido, mire. Fíjese bien. ¿Un pastel iluminado? ¿Sabe prepararlos? Nunca lo intenté. Seguiría el tutorial por internet, pero no sé si podré. ¿Qué tiene aquí que me molesta tanto? Vera, no me queda alternativa. Me arriesgaré. ¿Están todos bien? ¿Les apetece un café? En la cama. Pregúnteselo a Vera. No sé cuánto tiempo estaré aquí. Bien, estoy de acuerdo. Ah, fenomenal. Entonces, sin café. Bueno. Listo. Vladimir vendrá por usted. No quiero. Papá irá conmigo. Me ayudará con el cableado. Muy bien. ¿Lo acompaño? Creo que será una buena sorpresa. ¿Sí? Sí, fui yo quien... Ah, ya es hora de que me vaya. Sí, Vera. Nos vemos en el restaurante. Adiós. Nos llamamos. ¿De qué hablaron? El gráfico del popó lleva dos días en blanco. Alexa, está afectando la salud del bebé. Come ciruelas. Con placer hablaría contigo, pero me esperan las ciruelas. La decisión adecuada. Val, no comeré esa porquería. Esas ciruelas parecen el popó de Edgar. Pediré que me traigan comida normal. Pa, vamos. Llegaremos tarde. Papá. Déjate de tonterías, por favor. Buenos días. ¿Va al quinto? Recogeré el pedido. Ahora puede llevarlo a casa. Eh, no, no, no. Usted le puso algo sospechoso. ¿Quieren venenar a alguien? No, son solo ciruelas. Escuche, mi novia debe comerlas. Si lo hace todo bien, se llevará mil. Por adelantado. Es más listo de lo que parece. Yo iré primero. Tiene cinco minutos. Bien. Nuestra cocina. Y aquí tiene todos los productos para el pastel. Crema, rellenos y elementos de decoración. Y nuestro excelente equipo a su disposición. Buenos días. Bueno, casi lo olvido. Sí, señor Víctor, el bar. A su completa disposición. Y corre por nuestra cuenta. Oh, sí, debo irme. Manos a la obra. Hola, buenos días. Papá. ¿Qué? Solo después del trabajo. Bien, hoy a las seis. Vera se pondrá muy feliz. Muchas gracias. Hasta pronto. ¿Dónde estaba? Le abrí la puerta hace diez minutos. Él me pidió que esperara cinco minutos antes de llamar. Me equivoqué. Él le puso ciruelas en la sopa, señora. Valentín, ¿perdiste el juicio? Alexa, lo hago por el bienestar de nuestro hijo. Tú como madre tienes la obligación de comer ciruelas para que tu leche le ayude en la digestión. Si no te gusta mi leche sin ciruelas, dejaré de darle pecho. Me pasaré a los viverones. Eso jamás. Perjudicaría su inmunidad. No diré nada más. Alexa. Usted no es tan listo. Ya me parece tonto. Devuélvame los mil. ¿Cómo? Claro que no. Usted me los dio. Ahora, por su culpa, no amamantará a mi bebé. Tranquilo, hermano. Así conservará el pecho bonito. Piénselo bien. En mi país, mi tía crió a pecho a sus nueve hijos. ¿Sabe el pecho que tiene? Al mismo tiempo puede trabajar en la huerta y amamantar a los niños. ¿Eso es lo que quiere? No es lo que quiere, pero sí es lo que necesita. También podemos darle a su hijo. Será su nodriza. No es mala idea. Entonces, de su parte, cinco mil y el pasaje. Vaya, sí, yo. Papá, ayúdame aquí, ¿sí? Con cuidado. ¡Qué hermoso! Verá, si al final decides vender la pastelería, iremos a trabajar para el alcalde. Decoraremos Moscú por Navidad. ¿Sabes? Papá se va al bar. Papá, ¿qué pasó? Esto no puede ser. ¿Por qué me castiga a Dios? ¿Cómo les va? Al parecer, todo en orden. Al carajo, se fundió todo. No se preocupe, todo bien. ¿Están seguros? Sí, claro. Sí. Les queda una hora. Sí, lo escucho. No, hija. Se fundió la guirnalda del interior y para cambiarla hay que desmontar todo el pastel. No podremos. Papá, dame las llaves del auto. ¿Cómo? Escapar de aquí es una buena idea. Pero antes pasaré por el bar. Papá. Gracias. Hasta luego. Pase, por favor. Alexa, permíteme. Ella es Roxana. Será la nodriza de nuestro hijo Edgar. Entiendo. ¿Cómo encontraste a Roxana? A través de internet. Por el simbólico precio de mil rublos la toma. Es su trabajo y entiende las ventajas de dar pecho. Y las ventajas de mil rublos. ¿Roxana come ciruelas? Son su pasión. Roxana. ¿Dejarás que una desconocida alimente a Edgar? No tengo más remedio. ¿No quieres amamantarlo? Muy bien. Edgar debe comer. ¿Qué haremos? Roxana no vino en vano. Buen provecho, hijo. ¿Qué hace? Es mentira. No hace falta. Abróchese. Alexa. Alexa, entonces, ¿tú me permites que yo le permita alimentar a nuestro hijo Edgar? Ni siquiera analizamos su leche. Esa fue tu idea. ¿O te lo inventaste? Yo no. Para mí es importante que a mi hijo le den pecho. A Hitler no le dieron pecho. Te lo inventaste. Sí, pero ahora es improbable. ¿Y tu responsabilidad? ¿Y la tuya cuando trajiste a una desconocida? Oh, Dios. ¿Qué susto? Pensé que te secuestrarían de nuevo. Perdona, Alexa. Me pasé. Yo también creo que me pasé. Sí, y tú más. No entiendo por qué no amamantas a Edgar. Cálmate. Claro que lo haré. Pero sin ciruelas. Papá, busca un sitio donde estacionar. Los estacionamientos aquí son muy costosos. ¿Qué creías, eh? Qué banquete más raro. Les avisaron a todos a último momento. ¿Qué fiesta será? No lo entiendo. El señor Dennis dijo que era personal. Además, despidió al pastelero. Y apareció con la engreída y el abuelo. Escucha, papá. Ya hablé con todos y la sorpresa será bomba. ¿Sí? ¿Para quién es la sorpresa? Para Edgar. Hoy cumple 14 días. Quería celebrarlo. Hoy hace 16. Bueno, con más motivo aún. Te dejo. Ya debo prepararme. Bueno, adiós. Papá, ¿prepararon esta sorpresa para convencerme de no abandonar la pastelería? Papá, soy una persona adulta y puedo decidir por mí misma a lo que quiero dedicarme. Hija, queríamos lo mejor. ¿Querían lo mejor? Entonces llamaron a Dennis y pensaron en este pastel iluminado. Y despidieron al pastelero. ¡Oh, súper! Oh, es para el banquete. No pasa nada. Hija, no lo entiendes. Todo esto es por mí. Es todo para mí. Esto es súper. Tendremos una fiesta. Tendremos una fiesta. Incluso preparé mi pastel. ¡Qué gran sorpresa! ¡A mi salud! ¡Mmm! ¡Fantástico! ¡Mmm! Una sorpresa para mí. ¡Oh, cierto! Amigos, no estoy molesta. No sea vergüenza. ¡Acérquense, acérquense! ¡Mmm! ¡Será genial! ¡Hija, ¿qué haces? ¿Ah? ¡Chicos, acérquense! ¡No sean tímidos! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡No está mal! ¡Soy una buena pastelera! ¡Sí! ¿Chicos, quieren? ¿Va? ¿Qué está pasando? ¿Ese es mi pastel? Sí. ¿Ves? Con luces como querías. ¿Por qué la señora se la come? Para esa pregunta, no tengo respuesta. Al parecer, tenía mucha hambre. Ah. Entiendo. Señor Dennis, en serio, no lo sabía. Me siento tan incómoda. Discúlpeme, por favor. Yo tengo la culpa. Debe decirle que el pastel era para mi hija. Tiene una hija preciosa. Pero nos vemos poco. Cuando murió mi esposa, vivíamos en Londres. Lisa quiso quedarse allí con su abuela. Y yo intento volar los fines de semana y... Sin embargo, Lisa prefirió celebrar su cumpleaños aquí. Oh, Dios. Quisiera que me tragara la tierra ahora mismo. Llegamos a un mutuo acuerdo. En compensación, exigió no sé qué tipo de muñeca con los ojos enormes. Será una chica de negocios. Mejor, una mujer de negocios. Debo irme. Vera, espere. Tengo una propuesta. Quiero renovar nuestra colaboración. Además, acabo de despedir al pastelero. Le propongo de nuevo suministrar los postres en nuestro... restaurante. La verdad, no quiero trabajar más en pastelería. Decidí vender el negocio. Piénselo antes de renunciar. Piénselo bien. Gracias. Adiós. Buenas noches. Hola. ¿Qué hace el pequeño? Oh, no duerme. ¿Puedo levantarlo? ¿Sí? No, preferimos que no. No se preocupe. No soy extraño. Le gustará. Pero mira lo que tenemos aquí. Qué niño tan apuesto. Agú. Agú. Creo que le tiene un obsequio guardado. Se lo agradezco mucho, señor Fima. ¿Por qué? ¿Puede venir a visitarnos cada mañana? ¿Para qué? Usted le agradó a Edgar. hola. ¿Qué está pasando? Está cerrado. Sister, ya sé que no te gustan las sorpresas, pero lo organicé bien, lo pensé todo y será poco adecuado si empiezas a llorar. Entonces, llamé a todos nuestros clientes. La mayoría aceptaron y vinieron en prueba de gratitud. Además, es incorrecto vender la pastelería y sacarnos a la calle. Alexa. Por favor. Mira, ¿te acuerdas? La familia de basquetbolistas, nuestro primer pedido. Los envió Andre. Casi lo arruinamos. Cierto. Se quedó adentro el juguete de Frida. Podemos olvidarlo, ya que ellos no lo saben. ¿Te acuerdas del baby shower para Ana? Perdiste el sobre y casi estropeas la fiesta. Pero todo salió bien. Ya esperan a su segundo hijo y quieren encargarnos el pastel. El siguiente baby shower. Bueno, tendremos que hacerles descuento por haber venido hoy. Sí. Ella es Dasha, que se llama Masha. Nos equivocamos con el nombre en el pastel. Sí. Quiso suspender la boda, pero yo la convencí de lo contrario. Gracias a Dios que todo salió bien. Sí, fue el primer pedido a través del señor Dennis. Por cierto, intenté pedirle su teléfono. Por eso murmurábamos. Vamos, entra. Quieren darte las gracias. Solo una vuelta para presumir. Vamos. Buenas noches. Adiós. Sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Es justo lo que necesitaba. Ya que estás de buen humor, te diré algo. Nos robaron tu gofrera, la computadora y el perfume. También tuyo. Señor Dennis, buenos días. Buenos días, Bella. Me alegra que llame. Estuve pensando si su oferta de colaboración sigue en pie. Estoy de acuerdo. Excelente. Entonces le haré un encargo. Tres pasteles. Ah, ¿tres cajas? Tres unidades. Quiero obsequiárselas a mi hija. Hoy vuela a casa. También es un pedido importante. No sé si podré... Haga todo lo posible. Las recogeremos en persona. Muy bien, los espero. ¿Rodarán una película? Sí, en esta pastelería. Llama a la jefe de la pastelería. ¿Dónde está? Bueno, yo soy la propietaria. Buenos días. No sé nada de ningún rodaje. Esta es su firma. Podías haberlo consultado conmigo. ¿Tú lo autorizaste? Pera, ¿tienes algo en contra de hacer un rodaje en la pastelería? Tráeme galletas y haz lo que quieras. Tiene ventajas. Salir en televisión y atraer clientes. Y no pagan mal. ¿Qué es todo esto? Un rodaje. Tengo trabajo. Val me está llamando para elegir el restaurante. Veremos qué es lo que no le gusta esta vez. Cuidado, por favor, con cuidado. Hola, Mariana. Tengo un rodaje en la pastelería. Pensé que te gustaría verlo. Claro que sí. ¿Me darás un papel? Bueno, sí. Ven, todo está listo. Genial. Creo que me busqué problemas de nuevo. El restaurante cuenta con cinco salas lujosas. Aparte de esta, la Plaza de Sevilla, la Barcelona, Barroco y la Sala VIP Mauritana. Veo que conoce el restaurante mejor que yo. Disculpen. Sí. ¿Y es lo que necesitamos? Ah, excelente ubicación, cerca del registro. Techos altos, ideales para el show con zancos. Para empezar, nada de zancos. ¿Y no te incomoda que cueste cinco veces más de lo planeado? Confía en el profesional. Le pediré una rebaja. Bien. ¿Qué les parece esta sala? No es del todo ideal. Hay cosas por mejorar, como el precio. No será posible. Estamos en temporada. Espero que me disculpen. El resto se los mostrará el director, Alexander. Buenos días. Buenos días. Hola. Alexa. ¿Se conocen? Alex, un amigo. Valentín, mi futuro esposo. Alex y Alexa. Parece hecho a propósito. Bien. Así que, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Con mi hermana tenemos una pastelería. Pueden hablar. Revisaré las condiciones sanitarias de los baños. ¿Dónde están? Están justo allí. Ajá, entendí. Me esfumo. Amigo, dijiste. Y ni una palabra de que estuvimos casados. Daniel, también necesito colorantes de cocina. Sí. Sí, sí, eso es todo. ¿Y eso qué es? Papel de cocina con azúcar para el eclair. Antes del pastel. Lo mezclaban con el embutido. Ahora es el eclair. Papá, ya hay demasiada gente que me distrae, ¿sí? ¿Y por qué no lo preparas en casa? Déjelo en su sitio, por favor. Es coñac para impregnar los postres. Tal vez podría impregnarme un poco con eso. Por eso no me voy. Hola a todos. Santo cielo. ¿Acaso rodarán un programa sobre las habilidades de los medios? No, solo me faltaba un charlatán con un ave. Hija, no es un ave cualquiera. Es el vencedor de la octava temporada de lucha de brujos. Graf. Bien, ¿dónde está mi carpeta? Cinco minutos para empezar. ¿Cómo que se va? Pues sí, es lo que oyes. ¿Qué? Permítame presentarme. Víctor Dulce, propietario de esta pastelería. Ah. Me gustaría que en el rodaje participara una actriz que conozco. Ah, esta mañana hablé con la propietaria. Era más joven y sin bigote. Además, no tenemos previsto contratar a nadie. No entiendo por qué no quiere rodar. Mariana, me acabo de enterar. Este rodaje es una tontería. ¿Qué me ocurre de esto? Alto, 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 alto. Espere, espere, espere. ¿Ella? ¿Ella es su actriz? Sí. Buenos días. Un perfil muy interesante. Tenemos un papel para usted. Oh, gracias. Sí, agradezcale al propietario de la pastelería. Víctor, gracias. ¿Vamos? Sí, héroe. Sí, vamos. Ah, ah, disculpéme. La entrada solo es para los participantes en el rodaje. Vamos. Habilidad de los médiums. Escena uno, toma uno. ¿Y? Rodando. Hace cinco años, en su cumpleaños, el ingeniero moscovita Pavel Billy pidió un pastel. Buenos días. ¿Tiene pastel de miel? Sí, por supuesto. Pavel no imaginó que su viaje a la pastelería no tendría retorno. La policía no encontró rastros. Por eso lo investigó el descendiente de brujos, Aristar Pam, con su cuervo. Y corte. Buena toma. Una pausa. Gracias. ¿Qué tal? Silencio en el set. Y acción. Habilidad de los médiums. Escena dos, toma uno. Rodando. Una hora muy oscura. Algo aterrador. ¿Pasó aquí? Tus ojos son mis ojos. Tu corazón, mi corazón. Tus ojos son mis ojos. Muéstrame el pasado. Grav, nos compartieron algo. Cuchillo. Ataca. Dolor en el pecho. ¿Qué pasa? Billy. No lo entiendo. ¿En la harina? Él lo descuartizaron en los pasteles y lo vendieron a los clientes de la pastelería. Y corte. Buena toma. Aristar, esta vez te superaste. Gracias. ¿Qué es esto? Así perderemos a los clientes. La verdad, todos comprenden que esto es falso. Aristar, habla con el espíritu. Hay que detenerlos ya. ¿Preparados? No salta el cuadro. Escena tres, toma uno. Los envidio celebrar la boda en este restaurante. La mía fue en una taberna. Tú estuviste, ¿puedes recordarlo? Un lugar excelente, pero muy costoso. ¿Puede hacernos algún descuento? No los encontré en la calle. Casi son de la familia. Disculpen. Sí, mamá. Encontramos el restaurante perfecto. Tu esposo es algo... ¿Cómo lo elegiste? ¿Quedaste embarazada? A diferencia de mi primer ex, no me engaña. Yo era joven e inmaduro, pero ya cambié. ¿Por qué no sales conmigo? Disculpa, estoy muy ocupada. Me casaré. Oye, sentémonos y veamos un video. ¿Quieres? No lo grabé. ¿Qué haces? No tienes que preocuparte. Yo lo voy a borrar. Te espero aquí a las 7 p.m. O le mostraré el video a tu prometido. Besos. Vamos, le mostraré el lugar. Sí. Alexa no le contó que en la universidad cantábamos en un grupo. Fue increíble. Vaya, un hecho interesante. Lo recordaré. ¿A dónde vamos? Adelante. Aquí tiene su pastel. Los pasteles con trozos humanos se vendían como rosquillas. ¡Corte! ¡Buena toma! Ah, ¿desea algo? Sí. Estoy en contra de que graben su tontería aquí. Perfecto. ¿Por qué no lo dijo antes? Buscaremos otra pastelería. Ahora le daré la cuenta. Disculpe, ¿qué cuenta? En la que debe pagarme 500 mil. ¿No leyó el contrato? Es la compensación por si usted nos cancela el rodaje. ¿Y bien? ¿Rodamos nuestra tontería? Continúen. Genial. La carne es insuperable. Mejor que la de mamá. Pero no se lo digas. Irá al menú. El pescado está seco y el jugo agrio. Busquemos otro lugar. Alexa, ¿qué les parece el menú? Deja mucho que desear. Buscaremos otro lugar. Alexa, no exageres. Lo estamos decidiendo. Espero la respuesta antes de las siete. ¿Te parece? Bueno, llamaremos para concretar la fecha. ¡Ya voy! Disculpe. Escucha, Víctor, ahí sacas los peces a cubos. ¿Vamos de pesca esta tarde? No puedo. Tengo algo mejor en el anzuelo. Desde esta mañana estoy adobando un pez. Pero decidió morder otro anzuelo. La primera. Mariana. Tienes un momento. Víctor, ¿no ves que estoy ocupada? Abuelo, no distraiga a la actriz. Tiene una escena muy importante. Preparémonos un café. Vamos al furgón a ensayar. ¿Qué me decías cuando nos interrumpió? Hija, te doy la razón. Hay que sacar de aquí a ese charlatán. ¿Y por qué cambiaste de opinión? No se puede ni mirar. Aristar está ensuciando el nombre de la pastelería. Es el negocio familiar. Nuestro orgullo. O es porque el director está cortejando a Mariana. Sí. También debemos sacarlo. Junto con todo el equipo. No puedo sacarlos así. Tengo una idea. Aristar. Buenos días. Soy Vera, la propietaria de la pastelería. Soy su seguidora. ¿Una foto? ¿Una foto? Graf, graf, graf. Sal de ahí, muchacho. ¿No? Gracias. Gracias. Siento que... ¿Problemos con los hombres? ¿Cómo lo supo? Su aura. Lo dice a gritos. Bueno, ven aquí, ven aquí. Eso es. Tuvo una ruptura. Está sufriendo. Pero ya encontró quien puede eliminar este dolor. Oye, métete ahí. Es usted una mujer maldita. Aristar, prepara graf para el rodaje. Disculpe, dígame. ¿Pudo ser ella quien me maldijo? Una energía muy negra. Sin duda es ella. Discúlpeme, me están esperando. Este es mi número. Llame y nos pondremos de acuerdo. Un par de sesiones. Y seguro que podremos romper la maldición. Gracias. Papá, ¿hiciste los agujeros para que respire? Sí, sí. Pon el aire acondicionado para que no se ahogue. ¿A quién llevo? ¿A un cuervo o al Papa de Roma? Papá, debemos devolverlo sano y salvo. ¿Tienes comida? Es un gourmet. No quiso salchichas. Bien, traeré la carne. No te preocupes, pequeño. Ahora nos iremos de paseo. Y esta noche volverás con tu amo. Víctor, ¿ya bebiste? ¿Hablas con los pasteles? ¡Graf! ¿Dónde estará? ¡Graf! ¡Graf! ¿Robaste al cuervo? ¿Te puedes callar? Sigue y vámonos. No me apresures. Me duele la espalda. No me extraña. Siempre te pasa algo. ¿Con este clima qué hace? Sí, claro. Hola. Hola. Ocurre que una de mis amigas tiene un problema. Su exesposo la chantajea con un video y la amenaza con mostrarlo al futuro esposo. ¿Qué video es? ¿Qué video puede ser para chantajear? Primero un desnudo y luego hacen... Alexa, que tu amiga se lo cuente a Valentín. Mejor si Val lo sabe por ti que por tu exesposo. Mejor si no lo sabe. Si ve ese video, toda su vida lo tendrá en la cabeza. Se retirará al monasterio. Oh, Alexa. Ya eres mayor y sabes lo que hay que hacer. Debo alimentar al cuervo. ¿Al cuervo? ¿Qué pasa conmigo? Ya se durmió. ¿A dónde vas? Yo... A la pedicura. Tengo cita para hoy. Olvidé decírtelo. Entiendo. Bien. Me voy. Son todas muy bonitas. Me dará pena comérmelas. Invita también a papá. Voy a pensarlo muy bien. ¿Verá todo en orden? Sí. Ruedan un programa en la pastelería. Debo irme ya. Buen vuelo para ti. Gracias. Adiós. Mejor no aplazarlo. ¿Sí? 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 Tal vez no fue un robo y se fue volando. Sí, claro. Él mismo abrió la jaula, la ventana y se fue volando. Entiende que es una ave muy valiosa. La robaron. ¿La pastelería tiene cámaras? No, no suelen robarnos. Miren. Lo encontré en la zona de Malchanskaya 18. En la pata de Graf hay un GPS. Malchanskaya 18. No está lejos de aquí, a tres cuadras. Escuchen. Hagamos de esto. Parte del show. ¿Está dispuesto a rodar? Le pagaremos. Probemos. Así me verá mi suegra. Excelente. Bien, Max. Max, sácanos en el cuadro. Déjame pensar. Bien, rodando. Buenos días. Soy Sergio Levedet, el director de este programa. Durante el rodaje sucedió un incidente. Robaron a Graf. Pero Aristar... Aristar encontrará a su cuervo. O la policía. O la policía. Míralo como una persona. Pobrecito. Lo veo, sí. Aristar en la primera temporada habló de este GPS. Debemos quitárselo. ¿Por qué no nos vamos de aquí? Pueden encontrarnos. ¿Por qué no nos vamos? Daniel. Vámonos. Te lo cuento por el camino. Entonces, llegó tu padre. Santo cielo. ¿Qué hacen debajo de las sábanas? Me alegra que hablemos como personas. Brindo por la comprensión. ¿Borrarás el video? Sí, lo haré. Después de repetir lo que hay en el video. Primero el desnudo y luego... Ni hablar. Me casaré pronto. Tengo un regalo para ustedes. Se lo enviaré a tu novio. No hace falta. Lo haré. No todo. Solo el desnudo. Muy bien. Música de ambiente. Con amor y deseo, por favor. En general, nos gusta todo. Estamos dispuestos a pagar el abono. Buenas noches. Alexander. ¿Qué hace usted aquí? Estábamos discutiendo... ¿Quién está ahí? Valentín, te lo puedo explicar. ¿Cómo pudiste? Me voy. Alexa. Cuando vas a la pedicura, siempre llevas zapatos abiertos. Los cerrados estropean el brillo de uñas. Cariño, te conozco bien. Me estás mintiendo. Valentín. Alex. El del restaurante. Es mi exesposo. Me está chantajeando. Traicionaste nuestro amor. Me obligó con un chantaje. Un momento, yo... Su empleado hundió mi matrimonio. Yo hundiré su restaurante. Tengo tantos contactos en sanidad que le faltará tiempo para pagar. Vamos a calmarnos. Seguro hallaremos una solución. No estoy seguro. Hay algo que puede hacer. Despídalo. Ah, señor Oleg. Estoy harto de tu comportamiento. Ya te dije que ni una queja más. Vete de aquí. Estoy dispuesto a hacerles un descuento. Espero que esto solucione el problema. Lo pensaré. Por el momento, no cancelaré la reserva. Se alegran en vano. Subí el video a internet. Solo inténtalo. Irás preso por chantaje. Artículo 163. Y en prisión la pasarás muy mal. Mi padre estuvo allí. Te organizaré la bienvenida. ¿Ahora entiendes por qué lo elegí a él? Fue una actuación perfecta. Deben estar por aquí. En el número 18. ¡Mucho! Señora Vera, ve a quién atrapé. ¿Para qué? Vinimos a advertir a papá que lo buscan. Hasta yo veo que no es la misma ave. ¡Ahí están! ¡Fílmalo todo! Sabía que mi conexión mental no me fallaría. Sabía que Graf estaba aquí. ¿Por qué la propietaria de la pastelería robaría a Graf? ¿Preparó un horrible crimen? Lo estamos investigando. Yo no robé nada. Además, ese no es Graf. Claro que es Graf. Siento su aura. Escucho. ¿Qué dices, querido? Graf dice que querían matarlo y preparar pasteles con él. Es lo que hacen con todos, ¿no? ¡Basta ya de mentir! ¡Charlatanes! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Mi ojo! Lástima que suspendieran el rodaje. Escucha, Mariana. Ya te encontraré otra cosa. Víctor, ya lo encontré. Sergio me ofrecí un papel en una película. Solo nos hacen falta tres planos y terminamos. Mañana iremos a Crimea. Víctor, gracias por todo. Perdona que no te dijera antes, pero no sabía qué hacer. Alexa, soy un hombre adulto. Lo entiendo todo. Por cierto, quería comentarte algo. Tal vez nosotros... Ni hablar, no haremos un video así. Quería hablar del show de Sankos. Pero aceptaré tu propuesta. Señor Dennis, si de casualidad me ve en la prueba de Mediums, sepa que todo es mentira. No preparo pasteles con personas. Qué lástima. Me gusta la cocina experimental. Tu corazón es mi corazón. Tus ojos son mis ojos. Tus oídos son mis oídos. Muéstrame el pasado, Graf. Tarde o temprano lo conseguiré. Un saludo. Tu corazón es el cambio. ¡Gracias!